Tenía que haber ordenado un poco más La La habitación Bueno, ¿qué tal estás Jonathan? ¿Qué tal todo? Muy bien, tío La verdad es que con ganas Aquí es mi primer Twitch De fundir De fundir Porque Mati y yo ya nos conocemos en persona Ya hemos hablado mucho de De muchos temas Sí Y esos temas que hemos hablado En privado, que han sido Bastante perfeccionados Con buenas llaves inglesas Los vamos a tratar hoy Para el público que nos está escuchando en tiempo real Y la gente que lo verán diferido Tanto en el Twitch En Youtube Como en Instagram y quizás Y quizás TikTok Paté TikTok Bueno, vamos a empezar, que tengo aquí el tema Tenemos aquí Los diferentes temas que vamos a tratar Entonces, lo primero de todo Obviamente, vamos a pedirte Que te presentes Nos digas ¿Quién eres? ¿De dónde apareces? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus inquietudes? Y a partir de aquí Pues ya le vamos dando forma A esta pequeña charla Bueno, pues yo me llamo Jonathan Soy de Barcelona Y como bien dices en el título En 2012 Pues me dio por minar Bitcoin Monté una mina Consistida en GPUs ¿Con cuántas? Eran 6, 7 en el pico Tampoco eran muchas Eran de las más potentes Y al margen de eso también Tengo mi propia empresa Que es una agencia de publicidad Que ha tenido bastante éxito En los últimos años Y también algunas inversiones inmobiliarias Inversiones más También en acciones Y otro tipo de activos Es un mundo de la inversión Es un mundo Que me gusta muchísimo Y dedico muchas horas De mi día A aprender más Y intentar mejorarlo Sí Vale ¿Cómo te dio? ¿Cómo te dio? Porque claro Ahora todo el mundo habla de Bitcoin Pero en el año 2012 Nadie prácticamente Nadie conocía Esa tecnología Simplemente lo conocían Pues grupos más Del sector de la informática Como un friquismo Como una rareza ¿No? No tenía más No tenía más alcance que ese ¿No? Entonces como tú Tuviste esa genial idea Esa visión de decir Me voy a poner a minar O sea Que partimos de que Tuviste que invertir En un poco de dinero Porque claro No es lo mismo minar Con una tarjeta gráfica Que es la que usas Para videojuegos Y otra cosa es que Hayas decidido Poner dinero Y comprar 6 o 7 tarjetas gráficas Que obviamente Nadie las tiene ¿No? Sí Y esto tiene mucho que ver Con Por aquel entonces Ya me gustaba muchísimo La inversión Ya había Hecho mis pinitos Con inversiones ¿No? En acciones y tal Y Y entonces en Bitcoin Es una persona muy curiosa Siempre me estoy en foros Investigando a ver Que es lo nuevo que sale Y tal Pues escuché hablar de Bitcoin En algún foro No sé en cual Que decían que tú Podías generar estas monedas Si tienes una fuente de electricidad Y entonces ¿Qué ocurre? Que yo por aquel entonces Gané unos premios Y no sé qué historias Y me dieron Unos meses de oficina gratis Que yo tenía Una oficina Donde montar mi startup Y podía Disponer de ellas Sin ningún tipo de límite Entonces dije Hostia Tengo Una fuente de electricidad gratis ¿Vale? Y puedo generar estas monedas A cambio de esa electricidad Entonces dije Hostia Es una inversión De esas asimétricas Que yo llamo Que se dan muy pocas veces Pero que cuando las ves Tienes que hacer Un all-in Y no te lo puedes pensar mucho Porque dura un poco tiempo Entonces una inversión asimétrica Es aquella en la cual Tú puedes ganar muchísimo Pero puedes perder Reladiamente poco Y esto normalmente Se dan muy muy pocas situaciones Quizá en En la vida normal De una persona Igual ve Dos, tres, cuatro, cinco De estas Buenas Esto lo explica Warren Buffett Lo que hablan De la inversión de tu vida Lo que es Como apunte O sea Porque hay varios vídeos Que lo explica eso ¿No? En vez de diversificar Meterlo todo En algo que consideras Que es la inversión maravillosa Como él dice ¿No? Vale Sí, exacto Pero ahora mi pregunta Es que quiero remarcarlo Porque claro A Capitana posterior Todo es muy fácil Pero es que quiero incidir O sea ¿Cómo tú Tuviste esa genial idea De verle futuro A algo que en ese momento Era algo totalmente embrionario? Quiero decir Ha salido bien Como perfectamente Podía habernos salido Quiero decir Imagino que es que Invertiste muchísimo tiempo En documentarte ¿No? No O sea Fue un proceso muy extraño Porque lo que te digo Yo lo miraba desde un punto de vista De inversión asimétrica Es decir Yo no podía perder nada Bueno Lo máximo que podía perder Era el coste De las tarjetas gráficas Pero aún así Estaban en garantía Y las podía vender De hecho las vendí en eBay Al cabo de unos meses Por casi el mismo valor Entonces Podía Pongamos que Los ordenadores Más o menos En total Me costaron unos 10.000 euros Creo que es lo que puse Y de esos 10.000 Recuperé 8.000 O 7.000 Es decir Yo podía perder 3.000 euros Y a cambio Podía generar 4 o 5 bitcoins al día Que es lo que generaba Al principio Estas GPUs Vamos a tratar este tema A ver Vamos a hacer números O sea O sea Me estás diciendo Me estás diciendo Que estabas generando 4 o 5 bitcoins por día Sí, sí En aquel entonces Yo los primeros que miné Estaba cotizando a 20 euros Entonces claro Pero eso Es pasta Estamos hablando de 100 pavos Cada día Que estabas generando Claro Con una inversión De máximo riesgo 2.000 Pues lo que se podían depreciar Las tarjetas Entonces a mí En aquel entonces Cuando empecé Me daba igual Bitcoin No sabía lo que era No perdí tiempo en investigar Yo solo sabía Que tenía una inversión delante Que me generaba 100, 200 euros diarios Vale, entiendo Y que mi riesgo máximo Era Pues yo que sé El tiempo Que tienes que perder En montar los sistemas Y los 2.000 euros Que puedes perder De depreciación Yo lo veía Desde este punto de vista No pensaba en nada más O sea Básicamente tú lo enfocaste Como Hay algo Llamado X Que de una manera Que no tengo por qué Yo conocerlo Con profundidad Con una inversión mínima Soy capaz de producir Algo que a día de hoy Se puede vender A un precio Se podría decir así Simplemente Viste Esa oportunidad de negocio De la minería Sin más Trascendencia De cara a saber Si eso lo iba a petar No lo iba a petar O sea Era simplemente Beneficio Coste-beneficio De una manera inmediata Pongo un dinero Y ya voy generando Una serie de De activos O sea Bitcoins en cuestión Que tienen un precio de mercado Se podría decir así Exacto Yo lo pensé Hostia Con mucho puedo perder 2.000 euros Pero aquí puedo estar ganando 100, 200 euros diarios Durante Pues X meses O sea Tú recuperabas la inversión En 10 días ¿Dónde se ha visto Una inversión Que tú la recuperas En 10, 20 días? Sí, sí Obviamente Todo esto era posible Gracias a tener Electricidad gratis Ah, vale Vale, vale El tema es que tú Vale, vale O sea Porque no pagaba la electricidad Vale, ahí está la jugada Claro Ahí está el truco Ahí está el truco Entonces O sea Si hubieses pagado la electricidad Hubieses seguido ganando Hubieses estado en pérdida O directamente la inversión En vez de haber sido 20 días Hubieses sido una inversión Que hubieses tardado Por lo menos un año En recuperarla Entiendo, ¿no? No hice el cálculo exacto Pero se podía hacer Poco arbitraje Es decir No daba lugar El precio del Bitcoin Normalmente se mueve mucho Con el precio de la energía Porque ya sabes Que se ajusta con el Todo este dificultad Entonces si la energía Está barata O el coste del hash Es barato Porque hay Tarjetas muy potentes O sistemas Que hacen muchos hash Por kilovatio Sí Pues esto se va ajustando Entonces es muy difícil Hacer arbitraje Solo puedes hacer arbitraje Con fuentes de energía Extremadamente baratas O Pues que tienes Esto Un trato que tienes gratis O un co-working O sitios de estos Que no te cobran la energía Aparte Entonces bueno Mientras no sea ilegal O no estén las cláusulas Pues tú puedes hacer lo que quieras Yo me lo imagino Los progres Aquí una incubadora Para los negocios A ver qué tipo de negocio Y tienes allí montado Un rack Un rack de servidores Allí gastando toda la energía Uy Con todo el ruido De los ventiladores Allí en funcionamiento Está bien Es que Era brutal Porque tú Venías a mi oficina Que era entonces La agencia esta Que tengo ahora Pero un estado muy embrionario No era todo Estamos empezando Tenía ahí los Predator Que eran estas torres De gaming Gigantes Con tres Radeon Las más potentes Que había No me acuerdo Que versión era Overclockeadas Haciendo un ruido espantoso Hacía un calor espantoso En la oficina Y que ocurría Que yo las overclockeadas Para minar más Porque subían los hashes Y se quemaban Se quemaban Pues cada Cinco semanas Se quemaban Pero que pasa Estaban en garantía Pues yo las iba devolviendo No diré el proveedor Pero le llegaron Unas cuantas Tarjetas quemadas Hostia El negocio era perfecto Cero coste de energía Tarjetas gráficas Ilimitadas Porque podías ir rotando Por la garantía Y entonces esto ¿Cuándo se te acabó? Imagino que hubo un momento Obviamente que ya dijiste Ya no es rentable O ya no me apetece O lo que sea O se te acabó La energía gratis O sea la pregunta Es el momento Que se te acabó La energía gratis ¿Lo continuaste O ya directamente Paraste? Yo podía Yo tenía intención De escalar esto Porque estaba funcionando Extremadamente bien El problema es que Yo por aquel entonces No tenía más capital O sea yo 10.000 euros Porque estaba montando La agencia de publicidad A la vez Y tenía muchos costes O sea Entonces yo me veía Que pedí dinero A mis familiares Oye déjame para comprar Más tarjetas gráficas No hay riesgo Los expliqué Les intenté explicar Esta inversión asimétrica Pero no la entendieron Y me he encontrado Con mucha gente Que se lo ha explicado Y se quedan como en shock Se quedan cortocircuitados Porque no entienden Lo que es una inversión asimétrica Se dicen Ya pero es que Tengo que gastar En las tarjetas Y por mucho que lo expliques Dices tío Vas a perder Pues lo que se deprecie La tarjeta En 10 meses No lo sé Pero es muy poco Ya ya Pero es que tengo que Perder el dinero de la tarjeta Que no la pierdes tío Y era imposible explicarlo Entonces Me sorprendió Esta dificultad Para explicar una inversión Tan fácil Y tan lucrativa Entonces Entre eso Y que la dificultad Subió exageradamente Yo creo que estuvo 10 meses minando Hasta que ya estaba minando Pues igual 0,1 0,5 Iba oscilando muchísimo Había mucha volatilidad Porque empezó a subir Y se puso a 300 Me acuerdo Entonces yo ahí dejé Un día me olvidé Dije Ya estoy mirando 0,05 Las tarjetas No paran de quemarse Vale O sea Perdió la rentabilidad Sí El tema de electricidad No era problema Porque yo podía haber alquilado Y aún así Me salía muy a cuenta Simplemente es que Ya te digo Minaba muy poco por día Y no tenía esa visión De que se iba a revalorizar tanto Vale 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 Entendido Entonces a partir de aquí Llega un punto Que ya no es rentable Que supongo que es el momento En ese que ya Se tiene uno que emigrar A una SIC Entiendo que ya El La dificultad Se llega a un punto Que ya tienes que pasarte A máquinas específicas Dedicadas al hasheo Imagino Entonces En ese preciso momento Tú decidiste Que la fiesta Se había acabado Y por tanto Tú en ese momento Pues tenías una cantidad Supongo que en una En una wallet De bitcoins ¿No? Que en ese momento Valdrían lo que valdrían Entonces ahora viene La siguiente pregunta En ese momento Una persona Porque claro Hablamos del año 2012 2013 ¿Por qué decidiste Mantenerlo y no venderlo? Porque dije Bueno se acaba Esto vale tanto Recupero la inversión Que me lo den en euros Y se acabó la película O sea ¿Por qué dijiste Bueno Lo vamos a mantener? Sí Yo quiero recalcar Que durante este tiempo Yo no investigué A fondo bitcoin No intenté entenderlo Del todo Yo vendía Vendí Una gran parte De mis bitcoin Para Costearme gastos De mi empresa Gastos corrientes Yo que sé El alquiler Iba vendiendo Vendiendo porque No tenía un duro Sin embargo Yo decidí Holdear a muerte Creo que soy De los holders Más difíciles De romper ahora mismo Porque he pasado Por todas las burbujas O sea Yo he pasado De la de 20 a 300 Y luego bajó a 50 Luego subió a 1200 Luego bajó a 300 O sea Me he comido Varios ciclos de estos Hasta que creo que A partir de la de 1200 Cuando reventó La de 1200 Dije Ya no vendo Ni uno más O sea Me daba igual Que necesitases el dinero Me daba igual todo O sea Me cabré tanto Porque claro En cada ciclo de estos Te vas arrepintiendo De los que De los que fuiste vendiendo En los primeros anteriores Entonces llega un momento Que se te hinchan las pelotas Y quizás ya no se vende más Y es lo que me ocurrió Hasta el día de hoy Vale Entonces Vamos a recapitular O sea En el momento En el momento Que llegó a 1200 Que eso fue en el año 2015 Puede ser 2016 No tengo la gráfica Vale Bueno En ese momento Tú ya dijiste Se acabó O sea Se podría decir Que en el minuto En ese momento Lo que había Se mantuvo Hasta el día de hoy Exacto Yo llego a un punto Que ya me daba igual todo Ya no entendía Este invento Simplemente decidí Que Que los iba a mantener De por vida O sea Pasase lo que pasase Vale Y gracias a eso Mantengo unos cuantos Y en este tiempo ¿Has ido comprando más? ¿Has ido acumulando? ¿O lo que había Es lo que hay Y lo que sigue habiendo ahora? ¿O has ido Haciendo compras periódicas? Yo tuve un momento De inflexión Que fue cuando Bueno Todo el tema de la pandemia Y vi que los gobiernos Estaban imprimiendo dinero A imprimir dinero A mansalva Sí Entonces algo me hizo click 2020 Entonces Dije Ostras Vale Sí En 2020 Yo empecé Fue cuando yo empecé A investigar Bitcoin En serio Y me puse a leer A ponerme un poco al día Y estaba a 10.000 Yo me acuerdo Que estaba a 10.000 Tuve una sensación Que pocas veces He tenido Con otras inversiones Como con Tesla Yo también fui inversor Con Tesla 50 dólares por acción Lo hablaremos Sí Lo hablaremos Entonces Esta sensación La tuve con Bitcoin A 10.000 En 2020 Y me puse a comprar Y dije Voy a recomprar Todos los que yo vendí Ese es mi objetivo Todavía no he llegado Pero Es mi objetivo Llegar algún día Tener todos los que yo miné No No te preguntaré No te voy a preguntar Cuántos tienes No quiero que lo digas Pero No me puedo ni imaginar No me puedo ni imaginar Es que no me lo puedo ni imaginar Madre mía Vale Ahí me hizo click Ahí me hizo click Con la pandemia Yo las estoy pasando canutas Para comprar un puto Bitcoin Las estoy pasando canutas Vale Entonces La pregunta Que seguramente algunos Están haciendo Y si no La voy a hacer yo Es A día de hoy Tú ya te conoces el proyecto Te lo has estudiado Y tal Primera pregunta ¿Tienes algún tipo de inversión En otro tipo En otra criptomoneda Aparte de Bitcoin? Yo Tengo Algunas de Ethereum De las primas que salieron También en Casi en la ICO Digamos En 2014 Que no sé Sí No sé bien bien Por qué las compré Muy Muy poquitas Para probar Dije bueno Este proyecto parece interesante Pero Las dejé ahí muertas Y te unas Unas Dogecoin Por la gracia de Elon Musk Por hacer el Un día Las compraste Cuando 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 O sea Las compraste Cuando Elon Musk apareció Y dijo Las voy a incorporar En el merchandising de Tesla O ya las tenías anteriormente No No Esto fue así de coña Un día que estás Que ves que Elon Está todo el día tuiteando Y dices Voy a comprar unas Doge Solo porque Elon Deje de tocar los cojones ¿Sabes? Entonces digo Compré unas pocas Y las dejé ahí muertas Pero rollo que las compras ¿Sabes? Me gasté Mil euros Puse mil euros En Doge Y al cabo de unas semanas Volví Digo 8 mil pavos Aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Y las he dejado muertas O sea No sé ni cuántas tengo Ni cuánto valen ahora No las vendiste O sea que has perdido Esos 8 mil los perdiste Porque ahora se ha ido A la mierda Dogecoin Te he entendido No lo sé Es que no sé cuánto están Ahora Es decir Yo compré mil Cuando estaban muy baratas Que es cuando Elon empezaba Multiplicó por 6 o 7 O más Y luego ya no sé Lo que ha pasado Ya me he olvidado O sea Las he dejado ahí muertas Y haré lo mismo que Bitcoin Y se ha acabado Vale Entonces Entiendo Que cuando Bitcoin Llegó a 65 Creo que llegó a 67 mil dólares 65 mil euros Y empezó a caer Y ahora estamos aproximadamente En unos 21 mil euros Tú Tú está bajada Estás relajado No te he dado O sea No has vendido nada Por lo que he entendido No has vendido nada Lo has mantenido Y mi pregunta es A día de hoy ¿Estás cómodo con este precio? Yo solo digo Que es una risa Comparado con las Las burbujas Que han petado antes De Bitcoin O sea Comparado con las bajadas De antes Yo estoy muy mal acostumbrado En serio Yo he estado en todas Montañas rusas de Bitcoin Y para mí esto No es absolutamente nada Entonces Yo creo que Bitcoin Tiene un componente Tangible Que tiene una utilidad real Que eso está reflejado En el precio En una proporción Y tiene otra proporción Que es Una proporción especulativa Totalmente Entonces La parte especulativa Yo creo que se ha barrido bastante Quizá no toda Pero el sustrato real Sigue ahí O sea La red sigue funcionando Los pagos se siguen Procesando Las transacciones funcionan Cada vez es más difícil De hackear Porque el hash Sigue subiendo El número de usuarios Único sigue subiendo Entonces Esto es como internet Internet sigue funcionando Hay más dominios La gente sigue abriendo webs Entonces No me preocupa Pero llegará un punto O sea Es evidente Que habrá un punto Que Bitcoin se estabilizará O si No puede tender al infinito Se estabilizará Cuando el componente especulativo Se vaya por completo Es decir Todos los que han entrado En Bitcoin Pensando en que van a ganar Dinero rápido Toda esta gente Que se alargue Que se vaya del proyecto Que no pintan nada Bueno Están ayudando A que tenga más publicidad Eso sí Pero esta gente Se tiene que ir O sea Se tienen que arruinar Y pensar que Bitcoin Se va a la mierda Que es una estafa Y cuando toda esta gente Se haya ido Quedarán los que Están en Bitcoin Por la utilidad real Que ofrece Y ese será el suelo De mercado Efectivamente Y yo creo Que ese suelo Lo tenemos casi Creo yo Creo yo Que el suelo Lo tenemos ahora mismo A 19.000 dólares Creo Pero bueno Es verdad que el invierno Va a ser muy duro Y puede que la cosa baje Depende mucho Yo lo que siempre digo En inversiones Has de mirar la contraparte Porque lo estamos mirando El precio del Bitcoin En dólares Entonces no solo Tenemos que pensar En lo que hace el Bitcoin Sino tenemos que pensar En lo que hace el dólar Porque cuando tú compras Un Bitcoin No solo estás apostando Por el Bitcoin Estás apostando En contra del dólar Porque tú estás Vendiendo dólar Comprando Bitcoin Te estás poniendo En corto en dólares Entonces si la Reserva Federal Para toda la impresión O se pone a retirar Dinero del mercado Puede producir Deflación En el dólar Porque el dólar Aumente muchísimo de valor Que es lo que estamos viendo Estos días Estas semanas Entonces claro Aquí es una lucha De los dos activos ¿No? ¿Cuál Tiene más poder de los dos? Entonces hemos de tener En cuenta siempre el dólar Por eso En el mundo de las inversiones Mirar lo que hace La Reserva Federal Los bancos centrales Es tan importante Vale Me preguntan Bueno preguntan Comentan Tudor Stan Dice que Él cree que El Bitcoin Podría llegar a 3.700 Yo personalmente Creo que es Es una burrada Yo creo que Un máximo Puede llegar a 15k Creo yo ¿Tú crees? Mi pregunta es Para una persona Que no se ha metido En Bitcoin Nunca Y ahora tiene un dinero ¿Tú crees que A día de hoy O sea Hoy Al precio que está Bitcoin Es Una buena compra? A ver Y es que no me gusta Recomendar En tema de inversiones Cada uno debe hacer Su propio análisis O sea Que esto no es Ninguna recomendación De inversión Yo creo que Bitcoin es un activo Muy especial Muy único Que lo que más Se puede asemejar Es al oro Es el símil Más fácil Y más entendible Para la gente Entonces si ves el oro Por ejemplo En los últimos 20 años Ha tenido más rendimiento Que Berkshire Hathaway Que es el conglomerado De Warren Buffett Entonces esto es muy interesante Porque Te da una pista Sobre hasta qué punto Los bancos centrales Roban y expropian Energía monetaria A los consumidores Es decir Tú en el mercado bursátil Estás esperando un 7 Un 10% de rentabilidad anual Y con eso Cubres la inflación Y poco más Cubres el aumento De masa monetaria Y poco más Para que un activo Como el oro En los últimos 20 años Haya tenido mejor rendimiento Que todo el lío De empresas de Warren Buffett Que todo el conglomerado Que toda la historia Y una maldita pieza De metal precioso Tenga mejor rendimiento Ahí se ve La hecatombe La barbarie Que supone El banco central Entonces yo por eso Creo que Bitcoin A mi modo de ver Y basándose En este símil del oro Pues es una Tiene mucho potencial Para ser una buena Reserva de valor Estoy de acuerdo contigo Si me queda un lapsus Es que estoy pensando Aquí preguntarte Sí, sí Totalmente de acuerdo contigo Yo creo Por eso Soy un Bitcoiner fanboy Básicamente Que obviamente Tú también lo verás De una manera Obviamente Insisto Bastante documentada Bastante razonada Y bastante leída Que es lo que yo Siempre recomiendo A la gente Que vaya leída Antes de poner un euro En lo que ellos consideren Entonces Vamos a seguir Con más temas Vamos a intentar Tratar el tema De El tema De mundo cripto O mejor dicho El tema este Del mundillo este De que ahora Hay cientos Y cientos De diferentes Criptomonedas Diferentes proyectos Que se está metiendo En el mismo saco Tanto el bitcoin Como Todo tipo de proyectos Que salen Todo esto Que está Ahora mismo Relacionado Con el tema Bueno El tema caliente Este de que ha habido El evento De mundo cripto En el cual Bueno Ya se sabe Que hay muchísima Gente que Vende cursos Explicando Criptomonedas Y vendiendo Pues Temas Venden Se podría decir Humo O sea Vende libertad financiera Puede trabajar Desde casa Ser libre No tener que vivir Trabajando Etc Tú Que al final Vienes desde el año 2012 En este mundillo A ti Que opinión te merece Todo esto Mi opinión es que Debido al Lo que Lo que hemos hablado antes ¿No? El precio de bitcoin Tiene incorporado Una parte que es Es puramente especulativa Es decir Todos aquellos usuarios Que están en bitcoin Únicamente para ganar dinero Debido a su Buen comportamiento En los años previos Pero ese buen comportamiento Se debe a su utilidad real ¿No? Cada vez más usuarios Ven bitcoin Una reserva de valor Entonces ¿Qué ocurre? Que todas esas personas Que están ahí Para especular Pues se suman al carro Y son Víctimas Son Empresas fáciles De todos los proyectos Que van montando la gente Intentando emular El rendimiento pasado De bitcoin Obviamente con otro tipo De monedas Otro tipo de proyectos Hay algunos que son Más sospechosos Que otros De ser estafas Pero la cuestión es que Está petado O sea Es que no tiene ningún sentido La verdad El número de De proyectos random Que hay Con el único fin Yo creo En mi opinión Que es el de extraer Dinero de la gente Es aprovecharse De esta locura De esta fiebre del oro Podríamos decirlo Es una fiebre del oro En la que no importa El proyecto No importa nada Simplemente la gente Compra la moneda de turno Y por eso voy a aprovechar Aquí para lanzar mi moneda Podríamos entender De que prácticamente Todos los proyectos De criptomonedas Son proyectos Tipo Ponzi O sea Yo pongo un dinero Es como un sistema De apuestas O sea Yo pongo un dinero Esperando de no ser El último La cola Y que otra persona Ponga otra montañita De dinero Otro ponga otra montañita Y por tanto Yo venda antes De que sea el último En vender O sea Un sistema piramidal Puralmente O sea Quiero decir Que a día de hoy Y esta ya es mi opinión Menos Bitcoin Y podríamos discutir Si Ethereum lo es El resto de monedas No tiene ningún tipo De utilidad O sea Toda su Valor Es Es puro Valor Puramente especulativo O sea No tiene ningún tipo De utilidad No se van a utilizar Esas monedas Para Reserva de valor Para mantener Tu saldo De tesorería Dentro de esa moneda Mi pregunta es ¿Tú lo ves así? Como yo lo he comentado ¿Tú crees que la mayoría De las Son todo poncis? Son todo estafas Comparando con Bitcoin Totalmente O sea Yo creo que Tampoco me he estudiado Todos los proyectos Porque cada vez hay más Pero Lo que tenemos que entender Es que para que Al menos Para la función Que Quiere ofrecer Bitcoin Que es reserva De valor Es muy importante Que el promotor Del proyecto Sea anónimo O que no haya Un creador Detrás Es muy importante Porque siempre Que hay un creador Detrás de un proyecto O un equipo O una cara Visible Pues eso No lo sé Pero es completamente De etéreo Entonces para la función De reserva de valor Es un requisito Indispensable O sea Que si no hay un proyecto Que sea completamente Anónimo Como Bitcoin No puede ser reserva de valor Podrá ser cualquier otro Si tú subes un post Inamovibles Pero sí que tiene Pero sí que tiene Por ejemplo Agencias de Versailles Hathaway Real Estate Tiene varias Filias de Inmobiliaria Lo que sí que es muy Cuco Warren Buffett Porque muchas veces Da consejos O da su opinión Pero hace lo contrario Y hay una inversión Muy famosa suya Que es cuando Acorraló al mercado De la plata Se puso a comprar Plata como un animal Podríamos discutir De la plata Porque yo creo Que está en un momento Muy interesante también Para comprar Por diversos motivos Son varios Y el tío se puso A acumular plata Como un animal Y luego te está diciendo Que no le gustan Este tipo de activos Es decir Se adapta muy bien Al entorno Es muy camaleónico Warren Buffett Y no me sorprendería Lo que pasa Que ya está muy mayor No creo que aguante Mucho más el pobre Pero no me sorprendería Que en 5 años Dice hostia Pues bitcoin Es una reserva de valor Porque todas las monedas Fiat se han ido Al carajo Los bancos centrales No paren de imprimir Y bitcoin es lo único Que me protege Y se mete ahí Con una posición De varios billiard No me extrañaría para nada Un apunte Me acaban de pasar Una página web En el cual La revalorización Del oro Desde el año 92 Hasta el día de hoy Ha sido de 368% Y la revalorización De Warren Buffett Del portfolio Desde el 92 Ha sido de 1.406 O sea que Yo he dicho Los últimos 20 años Ah Los últimos 20 Vale O 22 Es decir Sí que es cierto Que si pillas Algunas burbujas O lo que sea Puede variar Pero me parece muy significativo Que en 20 años El oro haya producido Rendimiento superior A ver que sea de 4 Porque no estamos hablando De algo puntual O sea 2, 3, 5 años Estamos hablando De un periodo De 20 años Entonces Esto A mí me parece Muy revelador ¿No? Por eso yo En mi portfolio Me gusta tener Metales preciosos También Vale Vamos a tratar El tema De metales preciosos Que es un tema Que nunca he tratado Porque yo Yo personalmente No tengo No tengo Ni tampoco Me he planteado Comprar Tener Metales O sea Metales Físicamente En casa Mi pregunta es ¿Tú atesoras? O sea ¿Tú crees Que es una buena inversión? Entiendo que Cuando hablamos de esto Es que tú acumulas O sea Que acumulas físicamente No es que compres Un inicio brusátil Que replica el oro Yo O sea Para mí El oro y la plata Son liquidez Son liquidez real O sea Yo no tengo mi liquidez En euros O en dólares Nunca la he tenido Desde hace varios años ya Entonces yo si tengo liquidez La tengo en oro y plata ¿Ah sí? ¿Por qué? O sea Pero cuando hablas Oro y plata Es oro de verdad O sea En una caja fuerte En casa O donde sea No Ahora explicaré Esto es muy interesante Para quien quiera invertir Porque hay un mecanismo Que descubrí Que aparte Precisamente está en Suiza Está en el banco cantonal De Zurich Creo Que son unos ETF Que se llaman CKB Gold Y CKB Silver Que aparte están En varias divisas Y que Es un ETF Que tú puedes comprar A través de Pues de giro A través de tu banco A través de cualquier Exchange de estos Y están Están respaldados Por oro físico En proporción 1-1 De hecho Tú puedes ir al banco cantonal Con tu certificado Y te dan lingotes ¿Ah sí? Sí, sí Tienes este derecho Entonces Yo creo que es la mejor forma De atesorar Oro y plata físicos Que es el banco cantonal Ah sí Cantonal Bank Además justamente Yo soy cliente Soy cliente De ellos Cantonal Bank Y creo que de custodia Cobran el 0,20 O sea Es una comisión de custodia Bastante razonable Y me inspira mucha confianza Joder Porque está en Suiza Entonces ¿Quién mejor para atesorar el oro Que ellos? Así que Es como lo de Bitcoin Si no tienes las claves Tú En tu casa Pues no No eres el propietario Al 100% Pero bueno Claro Tampoco me quiero liar Aquí a tener oro En casa Vale, vale Entiendo Entiendo O sea Vale Vale, entiendo Y entonces De tema de metales ¿Cuáles son los que tienes? Aparte del oro Tienes más comentado Que estás interesado En plata Yo tengo oro y plata Pero ya te digo Yo los veo como liquidez O sea Los veo como una divisa más Que compite con Ya tienes las divisas Tradicionales Vale Que sería el oro y la plata Que son los metales Que siempre se han usado Como divisa A lo largo de la historia ¿Quién lo decía? Esto es una Esto es una quote de No sé qué banquero Era Creo que era JP Morgan ¿No? Que dijo El oro Es dinero Todo lo demás Es crédito O sea Para él Lo único que es dinero De verdad Era el oro En ese momento No porque no existía Bitcoin Entonces yo los trato Como liquidez O sea Mi liquidez Está en los ETFs Estos Del banco cantonal Y claro Porque los veo Una opción superior Al dólar Al euro Los veo como una opción Mucho más fuerte Más difícilmente manipulable ¿No? O sea Tú no atesoras O sea Prácticamente no tienes En el bolsillo Moneda fiat Se podría decir O sea Tú rehúyes De la moneda fiat Yo estoy apalancado En moneda fiat Yo solo debo moneda fiat O sea Deudas muy grandes En moneda fiat Yo apuesto contra el euro Yo desde hace años Estoy apostando contra el euro Vale Entiéndose A que caería Lo explica Kiyosaki Kiyosaki O sea En principio Si tú Te endeudas Te apalancas Con una moneda fiat Si la moneda Se deprecia Precisamente Porque el país Se impede en deuda Y por tanto Su valor En el cambio Con otra divisa Pues pierde de valor Tú sales Tú sales ganando Porque se te Se te abarata La deuda Que tienes contraída Exacto O sea Vale Que esto es una apuesta Muy personal Y no estoy recomendando A nadie Sobre todo con apalancamiento Hay que ir con muchísimo cuidado Pero yo dije Hace dos, tres años El euro Es una basura O sea Depende de una persona Que no conozco Que yo no he votado Que no la conozco de nada Que ella decide Lo que se imprime Lo que no El tipo de interés El no sé qué Dije ¿Yo por qué tengo que Estar atesorando Mi energía vital Que me he ganado Con mi esfuerzo Con mi trabajo? Tengo que mantenerlo En esta moneda Que son nada más que papeles Que no está respaldado Por nada Por el discurso De una persona random En Bruselas Prefiero tener oro y plata Entonces digo Bueno Aprovecho que los tipos Están bajos Me endeudo al máximo En euro A tipo fijo Por supuesto Máximo plazos posibles Hipotecas ya A lo mejor Al 1% Y lo convierto A divisa dura Que es oro Plata Bitcoin Lo que pasa es que Bitcoin Sí que ha caído más Dólar También tengo Bastantes dólares Con Pero dólares O sea Tesoras dólares Una parte sí Por temas de De practicidad Es decir Si que tengo que realizar pagos Vale Para estar vendiendo El ETF este Pues tengo dólares O sea El dólar es la liquidez Más rápida O sea Lo tienes por utilidad Por operacionalidad No por No por aguantar No por holdeo Obviamente No por mantener Yo hago un ranking De divisas Que es lo que mejor Presiona el valor Tengo la peor Es el euro De las que yo conozco Obviamente Hay muchas peores Nos vamos a En China El peso argentino Invierte en peso argentino O a Turquía En Turquía están jodidas En 7 años Lo que te costaba antes un coche Sí, sí Lo que te costaba antes un coche Te cuesta un teléfono ahora Brutal Y yo es lo que creo Que va a pasar con el euro Algo parecido a la hiperinflación Es mi apuesta personal Entonces Yo hago un ranking de divisas La más débil es el euro El dólar está un poco Está un poco mejor Por temas un poco más complejos No solo por Que tienen más autonomía fiscal El mercado está más integrado La economía es más fuerte Sobre todo El tema energético Es muy importante Porque ellos no son dependientes Energéticamente Ellos exportan energía Entonces no necesitan Importar energía Vendiendo su divisa local Entonces Hice esta apuesta La más dura Es el bitcoin Y el euro Y la plata Estarían intermedios Y voy haciendo Voy atesorando En estas Y me apalancó Con la más débil Una apuesta personal Pero me ha salido bien Llevo dos años haciéndola Lo que pasa Lo que pasa es que Hay un problema A ver Tú imagínate que Guardas una cantidad De dinero Que tienes en euros En un índice Que replica El valor Del oro Y tú pongamos Que lo dejas Cinco o seis años Y al cabo De cinco o seis años Hay una parte Que retiras Porque tienes que hacer Un pago De lo que sea Con pagar un coche De lo que sea ¿Qué ocurre? Ocurre de que Si vas a vender Y el oro Ha subido de valor Vas a tener que hacer Un pago Vas a tener que pagar Impuestos por una plusvalía Porque Aunque tu propósito No es ganar dinero Sino que mantener El valor Porque no es que tú ganes Porque se haya revalorizado El oro Sino es precisamente Porque se ha depreciado El euro El estado No lo ve así El estado Te aplica Un impuesto Por una ganancia Patrimonial Una ganancia De rendimientos Del capital Cuando realmente Tú puedes decir No, no, no Yo no he ganado nada Simplemente que tu moneda Se ha ido a la mierda Ese problema lo tienes O sea Que cada vez que tienes Que hacer una liquidación Vas a tener que hacer Papeles Hacienda Cada año De todos los movimientos Que has hecho Y ahí te van a hacer Una liquidación Del impuesto De ganancias Del capital gate tax Imagino Sí Y esto es uno de los motivos Por los que el sistema Es tan perverso Y está diseñado Para expoliarte Es decir Si tú tienes un inmueble Comprado hace 50 años Que lo único Imaginemos que en términos reales No se ha apreciado Solo en términos nominales Por la inflación Pues tú cuando lo vendes Tú lo compraste por 10.000 Lo vendes por 100.000 Es el mismo inmueble De hecho está más deteriorado Y todo el cambio de valor Ha sido por la inflación Tú tienes que tributar Por la inflación Sí, sí Es así La inflación Se revienta por todos lados Es muchísimo más peligrosa De lo que la gente piensa Es muchísimo Pero en órdenes de magnitud Muchísimo más peligrosa De lo que la gente piensa O lo que los gobernantes O sea En el cálculo De la ganancia patrimonial No hay una fórmula matemática Que hace Que compensa la inflación De los últimos No No lo hay Hay algunos apaños En algunos casos muy concretos Pero son parches Para quedar bien Pero es decir La inflación está diseñada Para expoliarte Saquearte Sin ningún tipo de Contemplación Contemplación Es salvaje Es como la ley De la jungla Te despedazan O sea Te despedazan Pero lo bueno Por lo que es tan ingenioso El tema de la inflación Y el efecto Cantillón Y otros más temas que hay Es que lo hacen Sin que te des cuenta O sea Te desangran Sin que te des cuenta Y eso es como Yo lo interpreto Como un hackeo A la mente humana O sea Realmente han conseguido Implementar En las mentes humanas Este mecanismo Que no se dan cuenta Pero en el fondo Es lo más peligroso que hay Y esto lo aprendí mucho De mi abuelo Que fue banquero Durante muchos años Y siempre me ha hablado De la inflación Entonces yo le he cogido Mucha obsesión Con la inflación Mucho miedo a la inflación Y por eso Me he protegido Con esta estrategia Que es endeudarme En divisa débil Y comprar divisa fuerte En mi opinión Siempre en mi opinión Porque las cosas Pueden cambiar muy rápido Y también El otro tema importante Es que Lo que tú decías De que tienes que ir vendiendo Y pagando plusvalías Yo personalmente No lo hago Yo doblo la apuesta Y me endeudo más En moneda débil Y tengo que hacer un pago Solicito más líneas de crédito Ampliaciones Lo que sea Es decir Me tengo que comprar Pues me quiero comprar Mañana un coche ¿Qué hago? ¿Vendo oro? No Voy al banco Oye me quiero comprar Este coche ¿Me puedes pignorar Este ETF del oro? ¿Así? Sí me lo pignoras O me haces un apaño O ¿Qué significa? ¿Qué significa pignorar? Pues te lo cogen en garantía Vale Te lo cogen en garantía Vale Significa que si tú no pagas Es como una hipoteca Es como una hipoteca Te hipotecan el ETF O lo que sea Entonces Yo lo hago así ¿Tú puedes conseguir Un préstamo de mejor interés Si Pones como garantía O sea Hay bancos que te aceptan Como garantía Sí Activos Activos reales Como En este caso el oro O incluso En el futuro Y el precio suele ser Parecido a una hipoteca Porque ya te digo Estás hipotecando O sea El banco tiene mucha seguridad Con este tipo de Pignoraciones Lo que sí que no hacen Es el valor completo Obviamente Con las acciones Suele ser del 50% Como mucho Pero yo por ejemplo Sí te entiendo Te entiendo Vale Sí Dime Dime Yo por ejemplo Lo que hice En su día Estoy hablando Hace dos años Cuando el dólar Estaba 1,20 o así Yo me endeudé en euros Compré dólares Puse los dólares A plazo fijo A un año Que me daban el 2 y pico Y aún siguen ahí Los he ido renovando Esos dólares Están pignorados O sea Los dólares Que yo puse Con la deuda Del euro Los puse a trabajar Al 2 y pico por ciento A la vez Los pignoré Y Para conseguir Más préstamo en euros Para volver a comprar Más dólar Y así vas haciendo La escalera No sé si se entiende O sea Tú solicitas un crédito Con eso Montas Dólares Los dólares Sí que te los pignoran Al 100% Porque para el banco Es una garantía Muy sólida Una divisa muy sólida Entonces puedes hacer el 100% Una vez te los pignoran Te dan más crédito Con ese más crédito Vuelves a coger dólares Pim pam Pim pam Con eso consigues niveles De apalancamiento Muy elevados Ostras Pero claro Es arriesgado Es arriesgado No es para todo el mundo Pero yo es que lo veo tan claro O sea Yo tengo tanta convicción En la debilidad del euro En la debilidad del dólar En todo junto Que dije Es que si no hago esto O sea Yo lo que dije ¿Por qué tomo esta Tomo esta opción Que a priori puede pasar Muy arriesgada? Porque yo tengo más miedo A la inflación Que al miedo de apalancamiento O sea Mi pánico Es contra la inflación Tengo mucho pánico Porque tú imagínate Has conseguido ahorrar 100.000 200.000 1.000.000 La cantidad que sea Estamos perdiendo El 20% anual actualmente Porque la inflación No es del 10% Es una inflación maquillada Tú te pones a hacer Los números reales Con cestas de la compra De hace Uno o dos años Y la inflación Es del 20% La real La que el ciudadano Está recibiendo Lo que pasa Que los medios No van a decir Que es del 20% Porque se armaría La de Dios Entonces Es que te están saqueando Entonces yo le tengo Tanto pánico a eso Que no Me da relativamente Poco miedo A apalancarme No sé si se entiende bien Así Sí, sí Perfectamente Te entiendo perfectamente Sí, sí, sí Entonces Tú vives en España ¿Verdad? Sí, sí Vivo trabajo Y tributo en España Y imagino Que se te va a pasar Por la cabeza Ir de del país Sí Yo soy un enamorado De su vida Soy un enamorado ¿Y qué estás Tardando en venirte? El problema Lo estuve analizando Dediqué bastante tiempo Porque lo que ocurrió Con la pandemia Es que yo tengo Un negocio De agencia de publicidad Online Hacemos publicidad Para e-commerce Para Para tiendas online Para otro tipo De webs Que son algunas Bastante conocidas Y lo hacemos a través de Facebook Google Ads TikTok Ads Lo típico ¿No? Un negocio Lo trataremos luego Si quieres Sí, un negocio Bastante tradicional Entonces Yo se me pasó Por la cabeza Viendo lo que habían hecho En la pandemia Los gobiernos Puedes mudarme A su hija Lo que pasa Que cuando tienes Una empresa Que ya tiene Un volumen De facturación Relevante Es realmente Complicado moverse Del país Y Básicamente El problema Se llama Exit tax ¿Y qué significa? ¿Tú no te puedes llevar? ¿No te la puedes llevar? Llevarte Una empresa O deslocalizar Una actividad Cuando es relevante O sea Si estamos hablando Yo qué sé Estoy De autónomo Tengo mis pinitos En YouTube Estoy empezando No hay ningún problema Porque ningún inspector Va a ir a por ti Pero si tú tienes Una empresa Que factura X Tiene tantos trabajadores Tiene una cartera De clientes Y tú dices Bueno Que me la llevo a Suiza Hasta luego No hay manera Tú no puedes llevarte Un negocio así como así Porque ese negocio Lo valora en el mercado Y dicen Bueno Si cotizas en bolsa Tu empresa Pues valdría X Y claro Te meten múltiplos Si facturas un millón Pues te pueden Decir perfectamente Que tu empresa Vale 5, 10, 20 millones O sea Se lo inventan Se inventan el valor Bueno Utilizan tasaciones Utilizan asesores Etcétera Unas tablas que hay De hacienda En base a la facturación Los beneficios El crecimiento Vale Pero pregunta Esto aplica A cualquier O sea Si tú En vez de irte a Suiza Fueses a un país De la Unión Europea Por ejemplo A Francia O Alemania Que tiene una presión fiscal Muy parecida a la española Pongamos un ejemplo Entiendo O sea Corrígeme Si estoy equivocado Que Parte de los estatutos De Formar parte De la Unión Europea Se basa en la libre Circulación De personas Capitales Y mercancías Entonces Pregunta ¿Esta exit tax También aplica Si en vez de irte a Suiza Te fueses a Alemania? No estoy seguro Ya te digo Estoy un poco desconectado Del tema fiscal Ahora mismo Pero creo que aún así Hay bastantes trabas Es decir Sé que hay libertad de capitales Pero claro Tú te estás llevando a la empresa Pues vende la empresa Y tributa Por la plusvalía Porque ellos interpretan Que cuando te la llevas A otro sitio Lo que haces es venderla Vale Y volverla a comprar A precio de mercado Y no te saldría quizás O sea mejor No te saldría más No te saldría Claro Bueno Eso también No sé cómo se podría hacer No se podría hacer Esta jugada De venderla Claro Tendrías que buscar Al link Y te la quiere vender Y después te la quisiese revender O no sé cómo funcionaría No No hay escapatoria O sea No hay escapatoria Y cuanta más artimales Intentes hacer peor Aquí hay que ir Con muchísimo cuidado Pero Pero es que es muy grave Lo que me estás contando Porque se supone Es que en esencia Al final Estás En cierta manera Tu futuro depende De lo que hagan Los políticos de España Que si mañana España Acaba siendo Venezuela Tú estás metido En el cerco Obviamente O sea La gente Hay que tener muy claro Sobre todo los jóvenes Los que empiezan Emprendedores jóvenes Es que tú no eres Que tú no eres un ciudadano libre Tú eres Una parte del engranaje Tienes un DNI O sea Tú eres un número Identificativo fiscal Que tú vas a trabajar Que tú vas a tributar Que entre la inflación Impuestos Te van a expropiar Casi todo lo que generes Y es lo que hay Y ya está Apañatelas Como quieras O sea Tú no eres El tema De la libertad Y que el individuo Puede atesorar El fruto de su trabajo Esto es mentira O sea Al final Tú estás esclavo Eres rehén Y cuanto más éxito tengas Más te van a intentar Retener Atrapar Con todo tipo De Juegos Mira los youtubers Que se van a Andorra O sea A ellos no nos pueden hacer nada Y sin embargo Pero mi pregunta es Por ejemplo Vamos a poner el ejemplo De Rubios Rubios creo que facturaba Un millón Un millón y medio Cuando él decidió irse a Andorra Tuvo que pagar el Exit Tax No Porque él no es una empresa Él ya tributaba como autónomo Si eres autónomo No eres una empresa Pero él tenía una SL Creo también Sí Pero no se deducía nada Porque Vale La usaba como imagen Los autónomos Pueden tener una SL Pero creo que solo se pueden deducir Un 20% O sea A efectos prácticos Es como si no tuvieses nada Creo que te ahorras Una parte muy pequeña de impuestos O sea Básicamente Él tributaba por IRPF Al tipo máximo Que era el 50% Y por tanto Si se va No hay ninguna Plusvalía latente Se podría decir No Porque no tiene estructura No tiene activos No tiene O sea Tú cuando tienes ¿Por qué no les dejan Montar sociedades A los youtubers Y a este tipo de personajes? Porque se supone Que para realizar su actividad No necesitan ninguna estructura Es una figura muy personalista Sí Entiendo Y por eso los exprimen Más que a una empresa Los exprimen al máximo Porque como es solo un individuo Es un peón más del tablero Pues a este lo puedes exprimir más En cambio una empresa Que tiene estructura Que tiene empleados Que tiene más poder De negociación con el Estado Ahí los impuestos Son más bajos Por contra Es una estructura más rígida No te puede decir Y que el Estado Va a intentar Retener al máximo Entonces Y esto es común A todos los estados O sea No quiero Hacer un mensaje Anti España Ni anti nada Es Simplemente los estados Ejercen el poder Que puedan Al igual que todos los individuos En mi opinión Cada uno ejerce el poder Que tiene a su disposición ¿No? Y los estados en general Pues tienen mucho poder Y cada cual lo ejerce Como pueda Al final es una lucha La vida es una lucha De poderes ¿No? A ver quién puede más Esto que me dices Es muy interesante Y muchas cosas Desconocía Porque claro Yo no sabía Yo no sabía Que existía eso Del exit tax Pero ahora que lo explicas Como lo has explicado Tiene sentido Porque Claro Una empresa Una empresa Hasta que no se liquide O sea Se debe liquidar Para que se pueda mover Porque claro Hay una ganancia Latente patrimonial Entiendo Entonces es claro Vale Tiene sentido Lo que pasa Que es un sentido Bastante perverso Pero Así está montada La historia ¿No? Entonces resumiendo Si eres youtuber Y te crujen El 50% Te crujen Pero eres libre De irte del país Ahora si tienes una SL Te pones un sueldo Normal Y Estás pagando impuesto De sociedades Que es el 25 Más los reductores Que puedas tener El día que te la quieras llevar Estás jodido Básicamente Esa es un poco La esencia Sí Y yo creo que van a ir A por todos Es decir Que en Estados Unidos Ya ocurre O sea Estados Unidos Vivas donde vivas Tienes que tributar Y declarar impuestos En Estados Unidos O sea Yo creo que va a ir Por esa línea O sea La expropiación Los estados Están todos Deficitarios Están todos En quiebra técnica Digamos Sobrevivan a base De emitir deuda Esto es una realidad Que nadie puede negar Entonces Van a ir a por todas Van a ir a por las empresas Van a poner los ciudadanos Van a poner impuestos A los youtubers Mira está saliendo La ley esta De derechos audiovisuales Así que para youtubers Que si quieres emitir en España Pues te van a obligar A estar registrado Luego te obligarán A pagar un impuesto En base a tus viewers Con el beneplácito De las plataformas Entonces Yo en mi opinión Yo creo que no va a haber escapatoria Va a ser muy difícil Pero tú no podrías Ya estoy haciendo ciencia ficción Pero tú no podrías Pongamos Tú no podrías Decidir libremente Por ejemplo Decir Como yo me quiero ir Voy a planificar la salida Del país en 10 años Entonces Para que el exit Tax sea lo más bajo posible Decido yo libremente Empezar A Dejar de hacer trabajos En la empresa O sea La vas lentamente Desmantelando O sea Decides Ir reduciendo La actividad económica Hasta que llegue un punto Porque Pregunta Porque claro Llega un punto Que dices Vale Me puede estar viendo Muy bien las cosas Pero es que Si yo sé que este país Se va a la mierda En 20 años Hasta que punto Me va bien Que me vayan bien las cosas Y a ciencia cierta De alguna manera Más tarde O más pronto Me voy a tener que ir Entonces Tiene que haber una manera Porque Es que si no Es que si no Tú al final Puedes decir Hacer Deshacer Pero es que tú Estás sujeto Al arbitraje Al capricho Del poder estatal Como si viviese En la Unión Soviética O sea Naces en la Unión Soviética Y ya está Y es lo que hay Tú no te puedes ir No hay opciones No te puedes ir Hasta que no caiga El muro de Berlín Por tanto En alguna manera Tú estás Estás encerrado A nivel territorial Y a nivel del futuro Del país Que todos sabemos Que no es muy Muy esperanzador Sí, exacto Lo primero es Tomar conciencia De esto Lo segundo Es no entrar en pánico Estar tranquilo Intentar entrar En simbiosis O sea Porque si no haces eso Te has acabado O sea Si eres agresivo Si te vas de malas formas O dejas Van a ir a por ti Es decir Si tú coges la empresa Te alargas Y haces cosas agresivas Van a ir a por ti Obviamente tú puedes hacer cosas Como la que has comentado Hacerlas bien Por supuesto Conforme a ley Y siempre con mucho cuidado Pues montar filiales En el extranjero Exacto Eso es lo que te va a decir La cartera Que es lo que hace Apple Pues el negocio Vas haciendo Un movimiento Muy lento Se pueden hacer Se pueden hacer Malabarismos Que yo le llamo Malabarismos Aquí montar un cachondeo Que te acaba fatigando Bastante la mente Porque es un caos Eso lo puedes hacer Pero al final Has de ir con muchísimo cuidado Porque recordemos Que el Estado Tiene mucho más poder Que el ciudadano Te pueden crujir Te pueden Ver inspecciones a malas Te pueden Es decir Lo mejor es Una simbiosis Hacer las cosas bien Ser inteligente Estar informado Sobre todo Yo seguramente Si en su día En 2012 Hubiese conocido Porque todo esto Deberían enseñaros En la escuela Yo estudié En ingeniería industrial A mí nadie me ha enseñado Los impuestos Cómo funcionan Es muy preocupante La verdad Si yo hubiese sabido esto Lo que sé hoy En aquel entonces Pues yo hubiese dicho Oye Quiero montar una agencia De marketing digital La voy a montar en Estonia O la voy a montar en Suiza Me busco un trabajo en Suiza La monto ahí Con un socio Tal O hubiese mirado Más opciones Que España No es ni de lejos La peor opción Hay peores opciones Que España También es cierto Que para sociedades Hay ciertos Recovecos Y deducciones De I más D Y cosas Que te permiten tributar Bastante menos Del 25 Entonces Hay sitios peores Al menos tenemos El sol La playa La buena comida Que eso Por suerte Los políticos No lo pueden quitar De un día para otro Bueno Pueden Es un dividendo Es un dividendo Que nos da Sí, es un dividendo Lo que hemos hablado De mi negocio Con el barco Lo que sí que podrían A lo mejor Inventarse Y lo están haciendo Impuestos a gilipolleces Como impuesto al sol Impuesto a las bebidas azucaradas Yo que sé Impuestos a las hamacas Porque se pueden inventar Que afecta La arena Y el ecosistema De las dunas Yo que sé Se puede inventar cualquier cosa Con tal de grabar Por cualquier tontería Imaginación En tema impositivo Ya conocéis todos De que No tienen límites ¿No? Y la gente encantada Ya sabemos que a España La gente le encanta Que les quiten la lana ¿No? No se resisten Pero joder Lo que me estás contando A mí Hostia A mí me tocaría mucho Los cojones No poderme ir Que además Entiendo de que Entiendo yo Que lo has generado tú O sea que tú has generado De la nada Con tu tiempo Y tu esfuerzo Y por haber hecho Una cosa bien Porque dices Joder He creado Riqueza Y esa riqueza Se reinvierte en la sociedad Contrato empleados Esos gastan Consumen Consumo yo más Y tal Que Llega un punto Que da la sensación O es que es así Que es que Hacer las cosas bien Te da más problemas Que hacerlas mal O sea No Nunca recibirás Esto lo explicamos bien No vas a recibir una carta Un día de hacienda Dice Oye muchísimas gracias Por haber montado Un negocio Que genera Tantos ingresos Para las arcas Del estado Y da de trabajo A tantos empleados Nunca recibirás una carta Dándote las gracias Es obvio O sea Da igual que generes O hagas O dejes de hacer O desde trabajo A 200 personas Eres el malo Estás generando empleo Pero no importa Sigues siendo el malo O sea Eres mala persona Porque es un capitalista Sí A ver Yo discrepo en un punto Y es que no te van a felicitar nunca Yo gané un premio Del ministerio De lo que es ahora El ministerio de igualdad A mí me dieron 20.000 20.000 euros En su día Y bien merecidos O sea Eso sí que era un concurso Bastante difícil Que creo que se llamaba Jóvenes emprendedores O algo así Se llamaba Entonces Yo intento ver El punto positivo Lo que sí que es cierto Es que España Pero ya te digo Es que es extrapolable Al 90% De países del mundo Hay muy pocos Hay muy pocos refugios Actualmente Entonces Lo que pasa es que La simbiosis No se entiende bien El Estado ejerce Como he dicho antes El poder que puede O que los ciudadanos Le dejan Entonces como En conjunto La sociedad Le está dejando tanto Pues el Estado Se aprovecha de ella En Suiza ¿Qué ocurre? La ciudadanía Está más educada Tiene más Tiene otros valores Tiene otra cultura Entonces el Estado No va a ejercer Ningún poder Principalmente En Suiza Porque el Estado Está muy Descentralizado Muy desestructurado Es decir La clase funcionarial Es inexistente El Estado Realmente El Estado Es muy ligero Entonces Esta simbiosis Se entiende muy bien Yo cuando estuve Con gestores Para mirarlo de Suiza De trasladarlo a Suiza Tú hablas de tú a tú Con Hacienda Suiza La simbiosis se entiende Es decir Mira este es mi negocio Quiero traer tanto Quiero generar esta riqueza Esto dicen Ah vale sí Pues mira Vas a tributar a este Podemos llegar a este acuerdo Te vas a poner en contacto Con esta gente Hay una simbiosis Ellos quieren recaudar el máximo Y tú quieres generar el máximo Entonces se crea mucha riqueza Y eso se ve en Suiza Que un país tan pequeño Tenga empresas tan potentes Como Novartis Como Nestle Como Roche O sea que es una Es que son Unas empresas brutalísimas Para la población Los de mirar La capitalización bursátil De las empresas más grandes de Suiza Comparado con las de España Aquí tenemos Inditex La única que se ha creado así Grande es Inditex Todo el resto son Herencias de De privatizaciones De las eléctricas Repsol Etc Etc Hay pocas más Entonces Esa simbiosis Pues aquí en España no existe Porque el Estado Ejerce demasiado poder O sea hay una lucha de clases Es una lucha funcionarial Contra la clase productiva Como dice Es una lucha Sí, sí Es una lucha constante Es una Yo soy más extremo Yo digo que es Es el robo legalizado Es decir Tú no puedes ir al vecino de al lado Con A punta de pistola A decir Dame tu dinero Eso no lo puedes hacer Te meten preso Pero sí que puedes votar A un partido político Que de una manera muy sutil Le retraiga recursos A ese vecino De alante tuyo Y acabe De una manera Milagrosa Con un movimiento de manos A tu bolsillo En esencia es eso Y eso lo explica muy bien Javier Milei Lo dice muy claro Hubo un Hace tiempo Un vídeo Cuando hablaba De que Si Argentina Estamos delante De un país de saqueadores Habría que hacerse la pregunta Si España es un país de saqueadores Yo soy muy Yo soy muy pesimista Con la situación actual Yo creo que se llega A un punto de no retorno En el que la clase funcionarial Es demasiado grande Es decir No se puede eliminar La clase funcionarial Ha llegado a un punto Que parasita tanto Al resto de sociedad productiva Con su derecho Como digo Porque al final Cada uno ejerce El poder que puede Si la clase funcionarial Ejerce su poder Es porque puede Porque el resto Se deja saquear Sí, sí, totalmente Ha llegado a un punto Tal de no retorno Que los déficits estructurales Son tan grandes Que aquí se va a liar Un pollo De mil pares En mi opinión Se va a liar un pollo Como nunca se ha visto Rollo caída del imperio romano Obviamente no será un evento De un día para otro Será un evento de olas Yo creo que sean Olas inflacionarias Que estamos viviendo La primera Que luego parecerá Que baja la inflación Y volverá a subir Y volverá a bajar Y volverá a subir Mientras el banco central Puede hacer poca cosa Con los tipos Intentará hacer cuatro chorrados Con los tipos Pero no los puede subir demasiado Porque la deuda es tan grande Totalmente Que se llega a una situación De jaque mate Tratamos esto ayer Justamente Al no poder subirlos A lo que corresponde Porque si la inflación Está en el 15-20 Tendría que tenerlos Al 15-20 los tipos Sin embargo Tiene al 0,75 Y la comilla está petando Porque están al 0,75 De mierda Que es irrisorio Que es una basura De interés Lo que va a suceder Es que se verán obligados A volver a bajar tipos Con lo que la inflación Volverá a subir Y yo creo que se va a liar Tal pollo Que lo del COVID Y todo esto Va a ser una broma En mi opinión Va a ser una broma Y Bueno Tendremos el privilegio De asistir a uno de estos eventos Al final ¿Qué ocurre? A mí la historia Me ha gustado muchísimo Y a mí la historia Yo soy un fanático de la historia Y siempre me pregunté Cuando estaba en el colegio Dije Joder Estamos estudiando La crisis del 29 Las penurias Las guerras mundiales Mira nuestros abuelos La guerra civil Y nosotros Estamos aquí calentitos en clase Yo siempre tuve esa sensación Detrás de mi nuca Que me decía No te preocupes Que ya llegará tu hora Ya llegaran los momentos difíciles Y Algo me dice Que se están llegando Están llegando poco a poco Se están reflejando En el precio de la energía Sobre todo Pero que espera más Ayer Justamente ayer Tratamos este tema El tema de que Como yo veo España En los próximos 20-30 años Y yo enseñé La pirámide No, mentira La pirámide Los nacimientos Lo gordo Lo gordo Lo gordo aún no ha llegado O sea La masa esa De personas Que se van a Se van a incorporar En el sistema público De pensiones Está asomando la patita Porque el pico Llegará Cuando se jubilen Los del 65 Y eso llegará De aquí 4, 3, 4, 5, 6 años Por lo tanto Si a día de hoy Ya las arcas públicas En España Son una auténtica calamidad Y creo que aproximadamente Estamos entre 9, 9,5 millones De parados Digo parados De pensionistas Se calcula Y no hace falta Prever nada Es pura matemática Que de aquí 4, 5, 6 años Vamos a tener 14 millones De pensionistas Por tanto No hace falta Ser un lince No hace falta Saber mucho De matemática Con que sepas Suma, restar Multiplicar y dividir De que si ya han empezado A dar por saco Con las cuotas estas De los autónomos Que dejan de ser fijas Sino que son en función De tus ingresos La pregunta es ¿Qué nos vamos a encontrar En España De aquí 5, 6, 7, 8 años? Además Sabiendo que tenemos Una deuda De más de 120 O casi de 120% No solo España Prácticamente Todos los países De la Unión Europea Con excepciones Están hiperendeudados Porque la curva También la tienen invertida La pirámide poblacional También la tienen invertida Como España Si el baby boom No es una cosa Solamente De España Fue una cosa Global Después de la Bueno Después de 20 años De la Segunda Guerra Mundial Estamos Quizás estamos delante De la Como decía Huerta de Soto De la caída Del Imperio Romano Estamos delante Del fin del euro Porque va a llegar A un punto Que El Banco Central Va a tener un dilema O mantengo Inflación a cero Y hago Que todos los países Se impaguen O mantengo Una inflación constante De un 6, un 7 Anual Para poder mantener Todo el chiringuito Montado ¿Tú qué opinas? Van a elegir La de inflación ¿Tú crees? Es que eso es muy bueno Porque Que es lo que dice El Imperio Romano Pero es que La pregunta es muy simple Se supone Se supone Y esto lo ha recalcado Muchas veces Rayo Que el Banco Central Europeo Que se supone Que es un ente Independiente A la política De la Unión Europea Su único mandato Es Controlar Que la moneda Euro Su inflación Tienda a cero Por lo tanto Va a haber un momento En el que se va a ver Hasta qué punto El Banco Central Es independiente Vamos a ver Si La Christine Lagarde Hace lo que tiene que hacer Lo que le mandan Los estatutos O va a tener que Aceptar Las llamadas De Bruselas Y decir Mira Vamos a No aprietes tanto Vamos a aceptar Que necesitamos Inflación Porque si no Esto no lo mantenemos Mira como dice Mike Tyson Todo el mundo tiene un plan Hasta que le pegan Un puñetazo en la cara Entonces Yo creo que El Banco Central Puede tener el objetivo Que quiera Puede tener un mandato Que quiera Pero al final Las leyes de la física Y de la naturaleza Se imponen Tú no puedes tener La pirámide de población Que tienes La mayoría de la gente No está trabajando En puestos realmente productivos Que son energías ¿Cuántas startups Has visto En los últimos 10 años De tus colegas Que digan Hostia Quiero montar Una startup agrícola Voy a producir No sé cuántas toneladas De hortalizas Con un nuevo sistema De no sé qué O quiero producir Petróleo En el mar del norte Voy a crear un sistema Voy a montar una startup De buscar gas En Kenia Yo qué sé ¿Cuántas has visto? La mayoría son humo No hay No hay No hay ninguna Es decir El ciclo económico Está roto Y Occidente Está muy roto Porque la gente Se ha acostumbrado A vivir como la clase Funcionarial En trabajos Es que es Es casa o nula Productividad real Es que es el objetivo Es el anhelo De todo español Es el anhelo Desde que el momento Empieza a trabajar Eso es su fin Está lleno de empresas Que no ganan un duro Que nunca ganarán dinero Que están alimentados Por fondos de inversión Que estos fondos de inversión A la vez se nutren Del aumento De la masa monetaria Y sus derivadas Múltiples ¿No? Y apalancamientos Varios que existen Entonces A mí me da la sensación De que esto va a petar De una forma Bastante fea Tío O sea Que tiene muchas ramificaciones O sea Puede petar de muchas formas Hay peores y mejores O más dilatadas En el tiempo Y más cortas Pero esto normalmente La larga del estilo Acaba mal Es como dice Rey Dalio Con el nuevo orden mundial Acaba con guerras Acaba con sufrimiento Hace un reset Hasta que la gente Vuelva a aprender Que tiene que volver A cuidar el campo A producir energía A generar recursos Y hacer economía real Que se llama Es ganar dinero Yo veo muchas startups A mi alrededor Y tengo colegas Que han montado Que viven De rondas de inversión O sea Están obsesionados Con hacer rondas de inversión Y contratar empleados Y pagarles stock options Y sueldazos Pero que llevan Cinco Diez años Y todavía no han ganado Un euro Están todos los años En pérdidas Y esto lo puedes ver En el mercado bursátil También Ahora han pinchado muchas ¿No? Bueno Yo creo que están sobrevaloradas Pero está llena de empresas Que no han ganado un duro Con unas valoraciones brutales Pero Tío Es que no tiene ningún sentido O sea Lo que está ocurriendo Hoy en día Entonces esto es una locura Y al final Todo esto que estamos hablando Revierte en Bitcoin De una forma u otra Porque Bitcoin Sí que respeta las leyes naturales Que son las leyes De las matemáticas Y la física Entonces En el mundo en el que vivimos Que está tan loco Que las empresas No ganan dinero Que los políticos Solo hacen que imprimir dinero Que las leyes Que a veces son más locas Y todo corriente Pues Dices hostia Es que al final Has de recurrir A las leyes naturales ¿No? Que el sol sale cada día A tal hora Y se pone a tal hora Que la gravedad Es 9,81 metros Cuadrado Segundo Que estas cosas Se cumplen Y son estables En el tiempo O el oro Tiene la masa atómica X Tiene el número de átomos Y Tiene la densidad Tal Y esto no cambia en el tiempo Imagínate que el político De turno Pudiese cambiar La densidad del oro La composición de la plata Sería un cachondeo Tío Hubiésemos aquí Acabado con un Con una locura De tabla periódica Que nos hubiésemos extinguido ya Bueno Explica Explica Huerta De Soto Ya lo he dicho antes Que Que la inflación Que se imprimió Que fue en parte O eso se cree La caída del imperio romano Es que las monedas Las empezaron a envilecer O sea Se dieron cuenta Que las Las monedas nuevas De acuñación Tenían menos cantidad De oro O sea Estaban adulteradas ¿No? Era la manera De imprimir De imprimir inflación En ese momento ¿No? Porque no existía La moneda fiduciaria Y como dices En un entorno Donde Tengo que imprimir Inflación Y no existe La moneda fiduciaria La única manera Que puedo hacer Es falsificar Que es Cada moneda De nueva creación Que creo Tiene menos cantidad De oro ¿No? Exacto Y yo por eso digo Que creo tanto En bitcoin Porque eso Con bitcoin Hoy en día No se podría hacer Eso que hicieron En el imperio romano Lo que pasa Que yo creo Que con bitcoin El problema Que tienes Que compite Directamente Con los estados De hecho Yo tengo una Eso es lo que quiero llegar Sí Yo tengo una teoría Yo tengo una teoría Más radical Que todavía no la he Pulido Digamos Que no se la ha escuchado A nadie He buscado por internet Y tal Pero no he encontrado nada Es que tras mucho pensar Yo creo que bitcoin Es un estado En sí mismo Esto lo El Álvaro El Álvaro de María ¿Sabes quién es? El que hizo el libro Filosofía de bitcoin No Lo dice Lo dice en cierta medida Sí Pero me lo tengo que leer Él dice De que pueden llegar A crearse Estados O naciones estados O ciudades estados Donde Lo que allí Predomine Solo sea bitcoin O sea que Te lo montes Por tu cuenta Y que Y que sea un entorno Donde El intercambio Se va a hacer De algo que es 100% incontrolable Por nadie Esto En una entrevista Lo escuché Sí Yo voy más allá Y creo que es un estado Hasta ahora Hemos vivido Con estados físicos De la misma forma Que antes de internet Vivíamos Un metaverso Con comercio físico Con interacciones físicas Recientemente Hemos pasado Las interacciones virtuales La gente ya pasa Más tiempo En la pantalla del móvil Que en interacciones reales De hecho Fácilmente la gente Pasa 7, 8, 9 horas Delante del móvil Entonces estamos pasando Un mundo virtual Y yo creo que va a ser Lo mismo con los estados Los estados van a pasar Del mundo físico Que es de las guerras De De las armas De la coacción Del papel moneda Va a pasar A los estados virtuales Que yo llamo Entonces Bitcoin Está en una posición Muy ventajosa Porque al final La herramienta principal De coerción De ejercer poder De un estado Es su sistema monetario Europa tiene el euro Estados Unidos Tiene el dólar Y a través De este sistema monetario Ejerce el poder En recaudación De impuestos En la coerción Oye Si no pagas impuestos En esta divisa Vas a tener problemas Entonces A través de este mecanismo Que aparentemente Es tan inofensivo Y tan natural Ah sí claro Te lo tengo que pagar en euros Se ejerce un poder tremendo Y es lo que sustenta El resto del estado Porque el estado Si no pudiese imprimir A merced Pues la mayoría Se derrumbaría Estados Unidos Si no pudiese imprimir A merced Pues no podría ejercer El poder que ejerce Entonces Estos subsistas monetarios Se sustentan Obviamente En un sistema militar Que protege El sistema A los bancos centrales Y Bitcoin Su ejército Son los mineros Es la energía generada Pero Bitcoin Tiene tantas ventajas Como sistema monetario Respecto a los sistemas Monetarios anteriores Que en sí mismo Puede ejercer Mucha más coerción Porque es mucho más eficiente Tanto energéticamente Como Como En términos conceptuales Es tan superior A la tecnología De los estados antiguos Que tiene potencial Para reemplazarlo En mi opinión Pero En Bitcoin Sí, pero A ver Si lo he entendido bien Es un poco fumada Es un poco fumada En teoría Pero O sea Bitcoin No va a poder ser O eso creo Bueno, no Podría ser O sea En principio Bitcoin Tú no Es una moneda Que es voluntaria O sea Tú decides Si quieres intercambiar Con Bitcoins No Bueno Podría dar el caso De que un estado Como Salvador Diga A partir de ahora La moneda En el cual Tú vas a pagar impuestos Y la moneda Que se va a aceptar Por imperativo legal Por poder coactivo Del estado Es el Bitcoin Pero A día de hoy O en un entorno Donde no existen Los estados O que O que las relaciones Sean libres Pongamos el caso De que yo decido Negociar Un trabajo Como una página web Con un cliente Que lo han conocido Por internet Y vive en Japón Vive en Tokio Aquí yo puedo Perfectamente Hacer la web Conectarme por una VPN Lo que sea Le hago el trabajo Y ya me paga en Bitcoin Pero en esa transacción Es voluntaria Quiero decir Hemos decidido Libremente Las dos partes Utilizar Ese medio de pago O ese medio de reserva De valor Que es Bitcoin Quiero decir No hay una obligatoriedad Entonces Si no es obligado No entiendo Ese concepto De un estado Digital Porque el estado Es monopolio De la violencia Si es un poco Fumada Y estoy hablando Muy en el futuro Estoy hablando Como un potencial Escenario Que se podría dar Porque se habla mucho De que China Va a ser el nuevo Orden mundial Y tal Y yo creo Que Bitcoin Podría tener Puede ser una alternativa A este nuevo Orden mundial Porque imaginamos Este escenario Imaginamos que el tema De la inflación Se descontrola Los bancos centrales No pueden hacer frente La gente Empieza a perder Confianza En las monedas Empieza a perder Confianza En el euro En el dólar Estamos hablando De nuestros padres Y abuelos Mismos Que están viendo Inflaciones del 20-30% Sostenidas Y se empieza Un proceso Hiperinflacionario Por repudio A la moneda Por pérdida De confianza En el sistema Entonces ¿Qué ocurre? Que muchos Acudieran al oro En masa Otros a la plata Otros yo que sé Al inmobiliario Pero habla Un porcentaje Sobre todo La parte joven De la población Que al final Es el futuro De la sociedad La que tiene más energía En el futuro La que es capaz De trabajar Y generar riqueza Que empezarán A adaptar Bitcoin En masa Si se cumple Este escenario De hiperinflación Que estoy hablando Tú imagínate Que tus ahorros Están evaporando La gente Acudirá en masa En Bitcoin La capitalización De Bitcoin Subiría mucho Superaría La del oro Sería muy fuerte Porque habría Muchos mineros Deslocalizados En todo el mundo Con una seguridad De red Impenetrable O sea Ningún ejército Podría destruirla Porque estaría Completamente Diversificado Territorialmente Y entonces ¿Qué pasaría? Que los estados Empezarían a recibir Menos impuestos Cada vez menos impuestos Porque la gente Empezaría a transaccionar Más en Bitcoin Oye Me doy de alta En la blockchain Esta es mi dirección Mi cuenta bancaria Entre comillas Mi compañía Está registrada tal Yo vivo en Estonia Y mi compañía Vive en la blockchain Yo doy servicios Tú me pagas en Bitcoin Tú recibo en Bitcoin No pago impuestos Porque estoy en Emiratos Árabes Estoy en un país de estos Que no son estados O sea Serán sitios para vivir Y poco más O sea Como comunidades Donde tú vives Pero todo se hace A través de De esta red Bitcoin Entonces La gente inteligente La gente con Con La gente joven Sobre todo Que está montando Empresas Perdón Que está generando Dinero Sean los primeros En sumarse al Al carro Perdón Que me he hablado Y entonces Sí Ya lo pillé Pero mi teoría Es esta Que la gente Los early adopters Los más espabilados Los que tienen empresas Que funcionan Empezarán a transaccionar En Bitcoin Delante de este escenario Y los estados Tendrán menos poder Porque recaudan Menos impuestos Y la bola de nieve Se irá acelerando Y será como un imán A la vez que la capital De Bitcoin Sigue subiendo Entonces se podrá suponer Que el sistema monetario Bitcoin Va adquiriendo La categoría De estado O sistema monetario Global Y a partir de ahí Pues más a futuro Ya estamos hablando Igual 100 años En el futuro Si esto sigue funcionando Igual es otra moneda O otra blockchain O lo que sea Yo que sé Pues las leyes Se escribirán en la blockchain Estarán reguladas Por Por inteligencia artificial O lo que Token O lo que cojones sea En ese momento Pero yo creo que el mundo Se dirige un poco Hacia ahí Principalmente porque El imperio romano Está cayendo Entonces tiene que Algo superior En tecnología O sea Los imperios Nunca han caído Contra nuevos imperios Que tienen tecnología Similar Siempre ha venido Un imperio Que tiene tecnología Superior Ya sea en armas O en conocimientos O en tecnologías Que han arrasado Con el anterior El imperio romano Cayó principalmente Por los bárbaros Y con Con Atila Y estas hordas Que te venían Pues el ejército romano No tenía nada que hacer Con las formaciones Testudo monolíticas Y estas mierdas No podían hacer nada Contra los arqueros A caballo Es que Se veían Impasibles Sumado a las fronteras Tan grandes Que tenían que defender Pues cayeron Y que la inflación No daba más de sí Pues cayeron Y aquí necesitamos Una tecnología Bastante superior Que derrote Los estados actuales Y yo creo que Esa tecnología superior Es el bitcoin Vale Pero En todo esto En toda esta Explicación Que nos has dado Se entiende Que en este proceso Los estados Se quedan Así Y no se van a quedar así Quiere decir Van a Cuando vean Que el bitcoin Es una amenaza Directa Algo van a hacer Lo van a prohibir Lo van a intentar matar Van a luchar Van a luchar Con todas las armas Con Armas de De pulso electromagnético Intentando reventar Las redes Yo creo que hasta Incluso Tirarían internet abajo Fíjate El estado para sobrevivir Es como un ser humano Harás lo que haga falta Para sobrevivir Lo que haga falta Aunque Ahora parezca Completamente irracional Fíjate Estados Unidos Lanzó bombas atómicas Sobre poblaciones Activas En Japón Eso es una animalada Si lo piensas fríamente Es una barbaridad Pero te pongo Te pongo otra teoría Sobre este tema Que me estamos tratando Es Ciertamente Lo que tú dices En estados Donde tiene una moneda Que tiene una hegemonía Por ejemplo Estados Unidos O por ejemplo Europa ¿No? Pero a día de hoy A día de hoy Si nos vamos a Hispanoamérica A día de hoy En Hispanoamérica Ya existe Desde hace muchísimas décadas Algo parecido Al bitcoin Que es el dólar Que es que tienes Países enteros Donde Viven Desde hace Muchísimo tiempo En una situación Donde ya Es perpetuo El repudio A la moneda Del propio estado Es curioso Porque claro Nosotros lo vemos Siempre desde la posición Que estamos en Europa ¿No? Pero es que Tú tienes que ver Cómo Los hispanoamericanos Matan Por un dólar O sea Por un dólar O sea Ellos Ya desde que nacen Ya saben Ya descuentan Que ellos no pueden Y no deben atesorar La moneda Que imprime Su propio estado O sea Esa transición Que nos cuesta muchísimo Nosotros los europeos O los norteamericanos Que nosotros Una persona Normal Random De España Pues trabaja Y ahorra su dinero En euros Y no tiene por qué saber Absolutamente nada Ni de política fiscal Ni monetaria Ni nada Pero si te fijas Que es un caso Que ha comentado aquí Argentina Yo que sé Cualquier país De estos Populistas Se 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 El El trasiego El mercadeo De 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 una economía No arreglada Una economía Se podría decir Sumergida Porque es verdad Que allí En esos países Hay muchísima gente Que no tiene Ni cuenta bancaria Al final El trasiego Que se produce En la calle Son dólares Y el estado Que es consciente De ello Porque obviamente Cualquier estado Que quiere imprimir Y que quiere dar Su moneda de hierro Le toca las narices Que exista Ese mercado Entre comillas O directamente Ese mercado negro De dólares Por lo tanto Que ocurre Quiero decir Que al final Bitcoin Se podría decir Que Y ya está ocurriendo Como me lo estaban diciendo Que ese cambio Esa moneda De reserva De valor Que era el papel Que es papel Que es el dólar Se está ya produciendo Ese swap Hacia el Bitcoin Que nosotros Lo estamos teorizando Porque entiendo Como ya he comentado Estamos acostumbrados A ver una moneda Que se supone Que es fuerte Pero Que Que lo más probable Es que Que bueno Que ocurra eso Y Y los estados Lo tienen jodido Del mismo modo Que Que ya directamente Países como Colombia O Bolivia O Argentina O Venezuela Ya viven en eso Viven en un sistema Donde tú tienes Una inflación constante De por vida Ya naces con esa inflación Y por tanto Tú ya descuentas Sin ser una persona Experta en economía Que el dólar Tiene más valor Que la moneda Que está imprimiendo El presidente de turno O el banco central Del país en cuestión ¿No? ¿Tú qué opinas? Yo creo Yo opino O sea El imperio romano ¿Cómo sobrevivía? A base de conquistar Nuevos territorios Van conquistando Pues nuevos territorios Con las ganancias Con los saqueos Pues iban pagando Todo lo que De esto Luego generaban Nuevos impuestos Obviamente Y era como un poco Un sistema ponzi Es un poco comparable A las pensiones De hoy en día A los estados actuales ¿No? Pero al final Cuando ya te dejas Ya no hay más población A la que saquear Y cada vez Tiene más funciones Pero al final Acaba cayendo Y esto es un poco Lo mismo O sea Lo que ocurre con el dólar Es que va dolarizando países Se va expandiendo A medida que las monedas locales Van cayendo Algunos Los más jóvenes Meten mucho a Bitcoin Están muy fuertes en Bitcoin Yo he conocido varios Que están literalmente Obsesionados con Bitcoin En esos países Dices Sí, sí Están mucho más avanzados Que aquí Totalmente Pero yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Matt Toda la gente de Europa Que se piensa Que la inflación va a bajar Se va a haber una sorpresa Cuando de aquí un año Siga el 10 Cuando de aquí dos años Está el 15 De aquí tres años Va a ser una locura Es mi opinión Y vamos a entrar En el mismo modo ¿Qué pasa? Que al final El dólar Conquistará Europa Al final Es como Es como una carrera Hacia el fondo del océano Perdona, perdona Serían refugiados Nos seguimos refugiando Todos en el dólar Hasta que ya no quede Más donde esconderse Porque todo el mundo Se habrá mudado al dólar Y ese será el momento En que el dólar Ya no podrá expandirse más Por el mundo Es que tendrá que caer La última moneda En caer Seguramente será el dólar O sea Me estás diciendo De que puede llegar A un punto En el que el propio europeo Repudia el euro Frente al dólar Yo ya he empezado A repudiarlo Yo creo que la gente Que de verdad está puesta Ya lo repudia Desde hace tiempo El euro O sea Tú consideras Que tiene más valor A largo plazo El dólar Que el euro Pero también hay que entender Muchísimo más Pero está hiper endeudada También La maquinita De la Reserva Federal No descansa Ni fin de semana Sí Pero ellos pueden exportar Inflación Con lo que en el sistema Que te estoy diciendo De conquista de países Este es un mecanismo Que en el euro No se da El otro mecanismo Es también Que sí que son Más disciplinados Con su política fiscal Parece que son Un poco más responsables Dentro de lo malo Y el otro mecanismo Es la independencia energética Porque no olvidemos Una cosa Al final Todo lo que hacemos En la vida Y lo que somos Es energía No existiría nada De lo que hacemos Si no hay energía Si no hay el sol No hay plantas Que crezcan Si no hay plantas No hay animales Si no hay animales No comemos Si no comemos No hacemos nuestro trabajo El día a día Entonces Lo bueno que tiene Estados Unidos Es que es muy potente En reservas de gas y petróleo De hecho es exportador neto Creo que es el segundo Tercer productoría Entonces Se va a convertir En una especie De segunda Arabia Saudí De hecho Ahora me está vendiendo Gas natural A casco porro Estados Unidos Entonces eso va a mantener Mucho su divisa Porque puede vivir A base de Exportar Energía Energía de alta calidad Y bajo coste Entonces por eso El dólar Quizá tarda Bastantes Bastantes años En caer A pesar de que Yo creo personalmente Que se va A inflacionar Respecto Activos más fuertes Como el oro De la plata Y el bitcoin Porque al final Son divisas más fuertes Todavía que el dólar Son divisas O activos reales Finitos Con el proceso De dolarización Lo que hace Es que Estados Unidos Toma control De ese país De forma indirecta Porque Si ese país No hace algo Que no te gusta Ah mira Pues te corto Emisiones en dólares Te hago no sé qué Tienes mucho poder En el momento Que tú tienes control O sea que los ciudadanos De ese país Han adoptado tu moneda Tienes muchísimo poder Sobre ese país Porque qué pasa Si Argentina Estados Unidos Con algún mecanismo Hace un embargo Rollo Cuba Le corta el suministro De dólares De alguna forma O de otra No sé cómo funciona No soy experto En este tema Pero podría ejercer Muchísima coerción O sea de forma Implícita Estados Unidos Está gobernando Esos países Obviamente No ejerce un poder Muy fuerte Porque tampoco Hay nada donde rascar En la mayoría De ellos Son economías Que están Muy deprimidas Y que son ricas En recursos naturales Y igual Estados Unidos Sus chanchullos Por detrás Con recursos naturales A cambio de dólares Pues de cambio de dólares Por estos recursos O lo que sea No lo sé Desconozco Ya digo que no soy un experto En estos temas Pero lo estás controlando De una forma O de otra Estás ejerciendo poder Porque la divisa Es el estado Un elemento de control Es el principal elemento De control Me preguntan aquí El franco suizo ¿Qué opinas? Porque Esto también lo explico Rayo una vez O sea Hay mucha gente Que compara O dice Yo siempre lo digo La mejor divisa A día de hoy Para acaparar Es el franco suizo Es la que más Está revalorizando Respecto a las Principales monedas Pero es obvio Que si mañana Todo el mercado mundial Decidiese En vez de utilizar El dólar Utilizarse El franco suizo Hundiría en el país Porque Suiza no tiene La capacidad De poder Ofrecer Tantos francos suizos A todo el mundo Que los quiera atesorar O sea El franco suizo Se dispararía de valor Respecto a las demás divisas Y eso sería Un problema A nivel de De las experiencias De las exportaciones De Suiza O sea Llegaría a un punto Exacto Exacto Ahí está Con el tema De las exportaciones Ha dado en el clavo Suiza es un país Ultra exportador Entonces el banco central Suizo siempre ha dicho Que va a imprimir Los francos Que sea necesario Para mantener Exacto Un cierto equilibrio Exacto Entonces el franco suizo A mí me gusta Es una moneda de nicho O sea que nunca va A hacer lo que hace El dólar Que es conquistar Otros países Es una moneda de nicho Que no está mal Sabes que no te la van a liar O sea que no van a hacer Tonterías Pero yo pregunto ¿En qué es superior El franco suizo Al bitcoin? ¿En qué es superior El franco suizo Al oro? ¿Y en qué es superior A la plata? Al final siempre hay un gobernante Del banco central suizo Que decidirá En eso te doy la razón Siempre será más Siempre será mejor Tenerlo en oro Yo no desconocía eso De Cantonal Bank Que puedes guardarlo Sí Aparte tú puedes ir a buscarlo fácilmente Allá al banco Si quieres los lingotes Y te los llevas para casa Pero claro Se entiende Entiendo yo Pongamos que yo Tengo una cantidad de dinero Bastante gorda Y de repente Pum Se la meto Al Cantonal Bank Claro en ese momento Cantonal Bank Se entiende que tiene que mantener Siempre dentro de su reserva La paridad uno a uno Si de repente Le llega un millón de euros más Va a tener que en ese preciso momento Hacer una compra real De incorporar Una nueva cantidad de oro Dentro de sus reservas Entiendo Claro Es que Entendiendo de que La relación es uno a uno O sea que no te están engañando Que se entiende de que Esa cantidad La puedes intercambiar De una manera directa Con oro Imagino que Cantonal Bank Tendrá un convenio Con alguna empresa de custodia Como un exchange de oro Donde rápidamente El exchange de oro Le hace un apunte contable Diciendo Esta cantidad de oro Que yo la tengo guardada Ahora de repente Hay una parte que es Que es de Es de Cantonal Bank No sé cómo funciona Pero bueno Que al final Estás Estás Es una custodia Que aceptas La gestión de un tercero Que será buena y tal Porque entendemos Que Suiza es un país cojonudo Y todo lo que tú quieras Pero bueno Que no es lo mismo Que tener el oro debajo De un sótano De tener un zulo en tu casa Y tienes ahí guardado el oro De una manera totalmente A cal y canto No es lo mismo De la misma forma Que no es lo mismo Tener un bitcoin en un exchange O en tu casa Lo mismo Totalmente Es un símil Lo que pasa es que te la quitas De fiar del emisor Claro Yo no creo que mantengan Reservas uno a uno Como dice el prospecto Yo creo que Tienen 50-60% El resto lo cubre El propio banco Con sus garantías Yo me fío de Cantonal Bank Porque al final Creo que es público O sea respondería Suiza O ese cantón Respondería Por las reservas No O sea yo me fío muchísimo Obviamente no es lo mismo Que tener el lingote En tu casa Lo que pasa es que Tener el lingote En tu casa Te lo pueden robar Implica Claro te lo pueden mangar Y tal Con bitcoin Es mucho mejor Porque puedes montar sistemas De que aunque te vengan Con una pistola A tu casa Pues las claves Pues montar delays Pues montar Terceras personas Te lo puedes montar Para que sea Completamente imposible Que te las quiten O directamente Dividir la frase semilla En tres trozos Y cada trozo Está en una casa distinta O en Una la tiene Tu abuela Otra la tiene Tus padres Y otra la tiene Tu hermana Por decir algo Si exacto Es mucho más fácil De asegurarte Antierrobos Y entre todo tipo De extorsiones Y lo que decía O sea Para mí Los metales preciosos Es mejor divisa Que el franco suizo Pero no mejor Que bitcoin Y Lo que pasa Que en metales preciosos Se da Se da ahora Una circunstancia Muy particular Que estuve leyendo El otro día Sobre todo en la plata Que es Cuando hablamos Cuando En temas de inversión Siempre es muy importante Tener en cuenta Los efectos Que se llama De segunda y tercera Magnitud O sea Cuando sube el precio De la energía Obviamente Lo primero que pensamos Es Ostras Pues va a subir El repostaje ¿No? La calcilla Va a subir Un efecto De segunda magnitud Sería Ostras Si a los camioneros A los transportistas Les cuesta más repostar Me va a empezar A subir el precio De todo el resto De materias Otro efecto Otro efecto De segundo orden Sería Ostras Si sube el precio Del combustible De energía En general Va a costar más A los agricultores Pues generar La comida Sí Pero aquí se están dando Efectos de tercera magnitud Que leí el otro día Que son muy interesantes Para el caso De la plata Y resulta que la plata No hay minas de plata Solo de plata Digamos La plata es un Producto secundario De minar otros metales Cuando tú minas oro Pues aparece plata Cuando tú minas zinc Aparece plata Es un producto Que se genera Durante el minado De otros metales ¿Qué ocurre? Que con los precios Tan altos de la energía Las minas de zinc Las minas de otros minerales Han parado en seco Porque no hay Quien pague esos precios O sea La producción Se está parando Y cuando hablo parando Es de locos O sea De ya como el 20 o el 30% De la producción de Europa Se había parado ya Entonces ¿Qué ocurre? Que al pararse esta industria No sé si exactamente Son las minas O las refinerías No sé exactamente En qué eslabón está Pero la cuestión Es que la cadena Está parada Entonces ¿Qué ocurre? Que la producción de plata Se para en seco Porque si no se produce zinc No se produce plata Sin embargo La demanda de plata No para de subir Porque es un componente esencial Tanto en coche eléctrico Como en panel fotovoltaico Sobre todo Como otro Miles de historias De la industria O sea Que el 60% De la demanda de plata Es puramente industrial O sea Que se necesita Por pelotas Entonces está formando Como una tormenta perfecta Quiero decir Joder No solo me sirve Como activo monetario Para atesorar Porque ha sido históricamente También considerado moneda Y reserva De valor En los bancos centrales De hecho creo que Hay algunos papeles de dólar Que te permitían Intercambiar por plata No recuerdo bien Históricamente Sino que además Está formando Este tsunami De efectos De segunda, tercera, cuarta ola Que son estos casos Tan curiosos Que cuando te pones a investigar Y dices Coño Pero si se está parando La producción de plata en seco ¿Y cuándo se va a retomar esto? Por eso aumenta Porque Se entiende De que al final Esa inflación latente Del minado de ese metal Pues se ha reducido O sea La inflación natural Del minado de Plata se ha visto reducido Por esta coyuntura Que me estás explicando Y por tanto El precio De la plata Está subiendo Aunque puede ser Una subida Que contrarresta La inflación Que nos está dando ¿No? Sí, no A ver La plata en caso concreto Sí que ha bajado mucho Este año Está creo en un menos 20 O un menos 20 y algo Pero si está Sí O sea Está como un metal olvidado Digamos Nadie piensa en plata Es como Es algo viejo ¿No? Es algo que Del pasado Pero sin embargo Te puedes analizar Y es un metal esencial Para la nueva economía ¿No? La electrificación Sobre todo Y se da la circunstancia De que la 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 oferta Pues está paralizando Por el tema de la energía Entonces Si tú tienes demanda creciente Oferta Bajando ¿Qué pasa con el precio? Pues subes Esto es oferta Al final Al final Es oferta Y demanda Entonces yo Por eso soy Personalmente Y en mi opinión Y tras Con todos los riesgos Que puede conllevar Soy muy positivo Con la plata Y es un metal Que me gusta A mí me gusta la plata Porque históricamente Está barata también Llegó a estar a 40 dólares La onza 50 No recuerdo bien Está a 15 16 17 O sea que Tiene mucho potencial En mi opinión Y me recuerda Lo que hizo Warren Buffett En su día Que se generó Una situación parecida Se arrinconó El mercado de la plata Que se llama Que es cuando lo arrinconas Que no hay La oferta con la demanda No casa No tiene sentido Eso duró unos meses Y se dispara el precio Es lo que vimos Con la pandemia Con el petróleo ¿Qué ocurrió? La gente dejó de consumir En seco La gente no se movía No salía de casa No cogía el coche No cogía el transporte La producción seguía Porque los pozos Es muy caro Pararlos en seco O sea Tú sí tienes que seguir produciendo Porque incluso Algunos pozos Si los paras No puedes volver a recuperarlos O pierdes producción Entonces el petróleo Se fue a negativo Estaba en precio negativo No sé si recuerdas Que los futuros Se pusieron en negativo Durante unos días Fue una auténtica locura Porque claro Había tanto petróleo Y nadie lo quería Que te pagaban Por almacenarlo Y fue una locura Fue una barbaridad Llevamos dos horas ya Vaya fundimiento Madre mía Vamos a fundir mucho más ¿Le damos 20 minutos más o qué? Lo que tú mandas Es tu Twitch Ya estoy aquí invitado No Está quedando muy muy guay Yo lo voy a pasar a audio Rollo a iVox O sea Lo voy a pasar en modo Ya que no aparece tu rostro No tiene sentido Que solo aparezca el mío Voy a Que lo subiera YouTube Básicamente solo el audio Porque como podcast Lo importante es que Todo lo que hemos dicho Son opiniones Y no son recomendaciones De inversión Lo voy a decir De invertir en plata Oye Cada cual es mayorcito ya Sí, sí, sí Vale Más temas Vamos a tratar el tema de Tesla Porque es un tema muy curioso Vamos a Bueno Explícalo tú Yo lo sé Pero explícalo tú O sea Tú básicamente invertiste en Tesla Creo que hace 5 o 6 años ¿Verdad? Puede que menos Sí, 4 años Yo invertí Cuando estaba En lo peor de reputación Yo invertí Cuando Elon Musk Dijo que le iba a poner pública No, que le iba a convertir en privada Dijo Tuiteó Dijo Voy a Voy a excluir Tesla Voy a comprar Tesla A 420 dólares por acción Creo que me acuerdo de eso Sí Hubo una polémica brutal Y tú Ha tenido juicios y tal Pero claro Esos 420 dólares De entonces Porque ha hecho dos splits Que ha Ha reducido Ha aumentado El número de acciones En circulación Sí Corresponderían Yo qué sé A 30 de ahora Es que no sé el cálculo exacto A 20 Dólares Sí, unos 20-30 dólares Entonces yo compré ahí De hecho el día que tuiteo eso Compré Me acuerdo que compré O sea, tú compraste acciones a 30 20-30 Sí, estuve comprando bastante Yo en Tesla hice un all-in He hecho pocos all-ins en mi vida He hecho ¿Se puede decir cuánto dinero metiste aquí? Eh, bueno Cuatro cifras Hay cinco cifras Cinco cifras Pero No, no, no era ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, hostia No sé Ahora no recuerdo exactamente lo que puse Pero puse Para mi patrimonio puse bastante De lo que tenía entonces O sea, viste Pero ¿Qué es lo que te hizo que dijese Esto lo va a petar? ¿Qué es lo que hizo que dijiste esto? ¿Qué es lo que tiene Tesla? ¿Coche eléctrico? ¿La historia esta del autopilot? ¿Qué es lo que te hizo decir? Bueno Sí Y es que he sido muy freaky de los coches Yo desde pequeño he sido muy freaky He tenido un montón de coches Y ya tengo unos cuantos también Entonces Yo fui de De los Early adopters De Tesla España O sea, fui No de los primeros primeros Pero Pero sí que en 2018 Compras un Tesla Pues había poca gente O es que no estaba ni el Model 3 Entonces yo me compré un Model S Y hice unos viajes Bueno, lo probé un poco Y Y le vi sentido O sea, dije Hostia Tiene Tiene contras El coche eléctrico Tiene muchos contras Y por eso Yo no tengo Solo coches eléctricos Sino que también tengo de combustión Pero tiene unos pros Bastante Que si los Los extrapolas a futuro Pues puedes Islumbrar un poco Lo que va a ser Y me recordó mucho Apple Yo siempre me arrepentí muchísimo De no invertir a Apple De no hacer un all-in Cuando estaba Capitalizando 200.000 Que ya era después del iPhone Bastante después del iPhone Pero ahí hubiese multiplicado Joder, por Dios Es que no quiero ni pensarlo Sí, bueno En Tesla Acaba haciendo un por 20 Un por 20 Porque holde Luego sí que vende una parte Pero claro Ahí Claro Te imagínate Inviertes 50.000 Pasas un millón La gracia es holdear Porque a Tesla La atacaron A muerte O sea El ataque a Tesla O sea Era el mundo contra Tesla Todo el día Noticias malas Horribles Que fraudes Que estaba en la quiebra Un montón de historias Y bueno Al final Yo al ser propietario Y al ver Probar la red De supercharges y tal O sea Que el coche realmente iba bien Pues me dio mucha confianza Vale O sea Probaste el producto O sea Probaste el producto Y dijiste Este producto Tiene futuro Básicamente Sí Yo siempre que invierto En compañías Hago una Un estilo de inversión Que esto lo hacía Peter Lynch Que Peter Lynch Es un inversor Que a todo el mundo Que le guste Warren Buffett Ha de estudiarlo bastante Porque Peter Lynch De hecho Tuvo resultados superiores A Warren Buffett Lo que pasa Que se retiró No sé qué historias Pero Tiene varios libros Tiene un par de libros En Amazon Son buenísimos Yo los recomiendo muchísimo Sobre todo a principiantes Y él siempre explica Que le gustaba invertir En empresas De las que tú eres cliente Porque Quieras que no Tienes una ventaja competitiva Solo por el hecho De ser cliente Tú al final En el mundo de la inversión Estás compitiendo Con miles de gestores De fondos Con miles de inversores Etcétera Con gente que sabe Más que tú Pero tú al ser cliente Tienes una opinión Muy informada Sobre ese producto Porque tú no compras Cualquier cosa Tú antes de comprarte Un iPhone Analizas muy bien Porque son mil pavos Entonces vas a mirar Muy bien Investigar cuál es El mejor producto O a la hora De comprarte una Coca-Cola O una Pepsi Pues vas a ver el sabor O vas a valorar Aspectos O sea Vas a hacer un análisis Muy detallado Como consumidor Porque te duele Que es tu propio dinero Que te ha costado ganarlo Tienes una opinión Muy formada Sobre el producto De esa compañía Y él siempre dice Invierte en compañías Que el producto Te guste mucho Y luego aparte Te miras un poco La contabilidad Y cómo está la empresa Y cuánto capitaliza Y con eso Tienes mucha ventaja Pero cuando hablo de mucha Es una ventaja Abismal Respecto al resto De inversores Porque seguramente La mayoría Pues no son clientes De ese producto En concreto Porque hay que invertir Cuando la empresa Está como empezando Yo cuando compré el Tesla Pues cuántos gestores De fondos tenían un Tesla Pues seguramente Poquísimos Entonces yo tenía Mucha ventaja Sobre esos gestores Que no habían probado el coche Y luego también Lo que me hizo Holdear Fue que el tío Aterrizaba a cohetes Cuando vi el cohete Aterrizar de SpaceX Digo Es que si este tío Es capaz de hacer eso Vamos Tesla no va a quebrar O sea no va a tener Ningún problema Va a ser capaz De cualquier cosa Entonces Fue la combinación De probar el producto Y luego creer En 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 el personaje Me preguntan ¿Qué libros son estos De Peter Lynch? Si te acuerdas del título Peter Lynch Mira Desde aquí lo veo Aquí en la librería Es uno de mis favoritos Se llama Uno se llama Batiendo A Wall Street Yo lo tengo en inglés Se llama Un paso Un paso por delante De Wall Street ¿Puede ser? Este es muy bueno Creo que es un poco Más avanzado Aún así lo pueden leer Principiantes Pero quizás Es un poco más avanzado De otro que tiene Que otro creo que lo escribió Para su hijo Para que aprendiese a invertir O algo así No sé cómo se llama el otro Tiene dos o tres Dice Peter Lynch Lo que dice es que Si una compañía Te está vendiendo algo Que te encanta Que compres Ejemplo Lo de la Coca-Cola En su día Sí, sí O sea Es un muy buen Cuando tú ves un producto O sea Yo A todos los emprendedores Que están Escuchando Que quieren montar algo Sí Yo les doy un consejo Que yo creo que Que es muy bestia Que es que Tienen que cambiar La mentalidad Es decir Cuando ellos gasten dinero Cuando tú gastas dinero Te has de hacer Una pregunta consciente De ¿Cómo ha conseguido Este cabrón Mi dinero? Cada vez que tú gastes dinero Ya sea En el supermercado En el Starbucks En la cafetería Abajo de tu casa Está muy bien pensado Sí En que te compras un coche Es decir ¿Y por qué este cabrón Se ha llevado mi dinero? Está compitiendo Con mil otras empresas Por mi dinero Y eso te Eso te hace Cambiar el chip Y decir Y generar ideas de negocio Y generar ideas de negocio Y decir Ah vale Has conseguido mi dinero Pues ahora Lo voy a conseguir yo de vuelta Y es por eso Que me gusta mucho Invertir en compañías De las que yo gasto Soy cliente Por ejemplo Ahora con el precio De la subida de carburante Ya me vi que me estaba Gastando bastante en Repsol Pues dije ¿Sabes qué? Voy a comprar acciones de Repsol Para que con el dividendo Me pague la gasolina O parte de la gasolina Y aparte analicé la empresa Y dije Joder está baratísima Yo no sé si compré a 10 o 11 Vale que no he ganado mucho Pues está Están a 13 Más el dividendo Que se me ha pagado Pero bueno Ya he rescado algo Yo creo que se van a poner a 20 En mi opinión personal Pero bueno Es mi forma de pensar Repsol Es bastante cíclica Es como una sinuidad No es una Esto lo digo como ejemplo De forma de pensar Es decir Si has estado Dejándote la pasta Pues dices Coño Voy a ver si alguna petrolera No se reabsol Pues otra petrolera Porque al final El mercado del petróleo Es global Y dices Hostia voy a comprar Acciones de una petrolera Para que al menos Con el dinero que gane Si me sale bien Me pague el puto dinero Que me estoy dejando aquí Y es como yo pienso Con Apple igual Pues si inviertes en Apple Porque joder Te estás dejando aquí Un dinero en equipos De Apple Pues compro acciones de Apple O con los Tesla Yo con los Tesla Me pagué los coches Y más Entonces es una forma De mentalidad Que yo creo que es No solo es aconsejable Es que si no la tienes No puedes ser buen emprendedor O sea Has de estar Siempre cuestionándote Por qué Esta empresa Cómo la ha conseguido ¿Sabes? Y intentar mejorarlo Ah pues si yo hiciese Este cambio A este negocio Pues podría generar más Me podría haber sacado 10 euros más A veces lo pienso Digo hostia Me podría haber cobrado más Si hubiese hecho esto Un subconsciente Que esté ahí funcionando siempre O sea que tú en fondo La manera en que tú inviertes Es más Como un acto de fe O sea no te No te centras en En gráficos En líneas En tendencias En medias móviles O sea es un poco Esto lo va a petar Te llegas a hacer la pregunta A ti mismo Dices Esto lo va a petar Básicamente No tengo O sea Eso lo hago para las Cuando hago inversiones grandes O sea cuando metes Mucho porcentaje De tu portfolio En una inversión Sí Es un poco acto de fe Al final Porque En una inversión Por muy buena Que aparezca en el papel Hay muchas variables Que tú no controlas Totalmente Por ejemplo Puedes invertir En una empresa petrolífera Que el gobierno venga Y te expropie los pozos Porque se está liando Un problema con el petról La gente no tiene Cómo pagarlo Y te expropie los pozos Entonces has de tener Un incentivo más Y que es como un acto de fe Y yo con Por eso con Bitcoin Yo lo tengo Porque Me parece que Es el único activo A día de hoy Que respeta las leyes naturales Y de la física Que al final Es lo que tenemos en común Todos los seres humanos Que vivimos en este planeta Que estamos bajo las leyes De la termodinámica Como se diría Y Y para eso Has de tener Un par de pelos Un par de cojonazos Para hacer un all-in En una inversión Y tener Sin embargo Tengo más inversiones Que sí que son Más analíticas ¿Hay una componente De adrenalina En las inversiones? ¿O eres una persona De mentalidad Muy fría? O sea Hay una Hay un rollo Eso Hay un rollo De De decir Necesito Ese chute de adrenalina O no O es un tema frío Calculado O rollo Como explica Warren Buffett De que todo tiene que estar Bien estructurado Bien metido Bien trabajado Aunque Pero es importante decirlo Por esto muchas veces Lo hablo con mi hermano Por mucho que te lo hayas estudiado Y tú lo has dicho Lo vuelvo a remarcar Siempre Es un acto de fe Hay que reconocerlo Siempre que inviertes En cualquier cosa Es un acto de fe Y en cierta medida Ese acto de fe Tiene que estar Lo más Trabajado posible Tiene que ser Un acto de fe En esencia Intentado siempre Absorber Toda la información De la manera más objetiva Posible Para que ese acto de fe Que vas a dar Ese salto Como el de Indiana Jones La última cruzada Que da el salto Y que no se cae Pues Pues en principio Se basa en eso Menos en las asimétricas Si encuentras Una inversión asimétrica Ahí no hay riesgo En una inversión asimétrica Yo por ejemplo Pondré otro ejemplo Que me pasó recientemente Y es que Parece mentira Pero esto es un caso real O sea Yo estaba mirando Para comprar pisos Y no encontraba nada Me tiré como dos o tres años Buscando pisos Y al final Digo una promoción De obra nueva Y que me encajaba O sea Por situación Por lo que yo buscaba Y me apunté en la lista Ya fruto de la desesperación Dijo Por el primero O sea Voy a ir ya Y primer día que abráis ventas Voy Y cuando llegué Vi los precios ¿Qué hablando de Barcelona? Barcelona capital Vi los precios Y mi primera asimilación fue Está muy barato Esto se lo dije al tío De la oficina Está muy barato ¿Sabes? Y me dijo Ya pues es lo que hay No sé Y Hice la reserva Quiero pagar más Yo he estado feliz Yo me estaba preguntando Este tío Ha conseguido que Me saque el dinero De mi hipoteque Y yo podía haber cobrado más Yo estaba ahí pensando Yo estaba ahí pensando Que podía haber cobrado más Tío Estaba con un chip Ya de empresario ¿Sabes? Y coño Dije Pero tío Si se está midiendo Al lado De obra antigua Por 100.000 euros más Eso es otro ejemplo De inversión asimétrica Que me pasó O sea El riesgo Bueno sí No sé Es que Si tienes Además Las obras nuevas Ya no tienen riesgo Entre comillas Porque todas las cantidades Van avaladas O sea Van avaladas por el banco Es como antes En la burbuja ¿No? Entonces digo Joder Es que aquí Encima La reserva ¿Por qué era asimétrica? Porque la reserva Era en 1.000 euros Tú ponías 1.000 euros Te bloqueaban el precio Y no tienes que empezar A pagar hasta Al cabo de un año Era una locura tío Era una auténtica burrada O sea Yo no he visto nada igual Las promociones No he visto nada igual Y dudo que lo vuelva a ver En mi vida Porque era un acaso muy raro Y total que reservé Y al cabo de unos días Cerraron la oficina de ventas Y dijeron que se vienen Que huevan los precios Pero me respetaron el precio Hostia Entonces eso era un caso De inversión asimétrica Es decir Tú ponías 1.000 euros De reserva Pero ya te habías ganado 100.000 Sobre el papel obviamente Que era la diferencia Entre el valor de mercado Tirando por lo bajo Entonces de 1.000 euros A 100.000 tío ¿Dónde se ha visto Una inversión así? Joder Te preguntan ¿Cómo encontraste Esa promoción? ¿Idealista? No tío No no O sea Fue un caso surrealista Yo llevaba No te exagero Cada día entrando En idealista Durante dos años Tío O sea Eso me lo gané O sea Yo reconozco Que no No fue No fue suerte Fue trabajo No Si computo las horas No me sería muy roto Que no te regalaron Esos 100.000 No Y es que al final En el mundo de las inversiones No hay nada gratis O sea Si tú quieres encontrar Una buena inversión Ya sea simétrica o no Has de estar obsesionado Has de estar en la mentalidad Que te digo De cada vez que no es un pago Pensar cómo ha conseguido Ese dinero de ti Intentar mejorarlo Estar todo el día pensando Un poco obsesión ¿No? Nivel obsesivo Bueno Estamos aquí para esto Y Y recuerdo que la encontré Porque en Idealista No encontraba nada Era todo un desastre Todos se habían vendido Ya era una basura O sea Se loqueaban cuatro pisos sueltos Y un día fue a la feria esta Que hacían de En Montjuic Del inmueble Tío Que hacen Si se juntan las promotoras Y hacen ahí Stands y tal Y digo Yo que sé Voy a ver si encuentro Alguna promoción Que esté guay ¿Sabes? Y hablé con unos Que eran así grandotes Y les digo Me pasa esto tío Hace mucho que no encuentro pisos Estoy hasta los cojones ¿Sabes? Siempre que sacáis una promoción Que está bien Cuando llego ya está vendida ¿Sabes? Ya está la mitad vendida Y no encuentro nada por internet Y me dice No, no Todo lo que tenemos Está en internet Y le digo ¿Seguro? Porque cuando sale internet Ya se ha vendido la mitad Yo quiero ser de los primeros Porque luego subís precios Y tal Y me dice No, no Está todo colgado Y eso que de reojo Veo un folleto De una promoción Que justamente no estaba en internet Un puto folleto tío A la tiga usanza tío Internet ni hostias Lo encontré por un folleto Y le digo Ah sí ¿Y esta qué es? Y dice Ah, pues tienes razón Esta todavía no la hemos subido a la web Y gracias a eso Me inscribieron en la lista Me llamaron el primero Fui corriendo Y fui de los primos en reservar Porque al cabo de dos Tres días Cerraron Subieron el 10-20% Que aún así estaban baratos O sea, aún así Se podía haber comprado barato Y Hice alguna inversión más inmobiliar En la misma promoción A precios más altos O sea, hice Seguí comprando A medida que subían Porque aún así Estaban baratos Y incluso acabados Seguían estando baratos Imagínate Imagínate el despropósito Que montaron ahí Es muy raro Yo lo reconozco Pero es otro ejemplo De inversión asimétrica Y con Tesla Hablando de Tesla Tesla ofreció Una inversión asimétrica también Muy curioso Lo que pasa es que es un poco más rebuscada Es decir Tesla Lo que ocurre con Tesla Lo que ocurría con Tesla Es que ellos Lanzaban un modelo De coche Con un precio determinado Y tú podías reservarlo Por 100 euros Tú ponías 100 euros Y bloqueabas Aún se puede Aún se puede Creo No, ya no Lo han quitado Lo han quitado Ah, vale Sí Pero yo esta inversión asimétrica La expliqué a varios amigos Algunos la ejecutaron Otras no Yo la he ejecutado Todavía no sé qué voy a hacer Todavía no sé qué voy a hacer Pero la cuestión es Con el S-Plate ¿Verdad? Con los Model X Y Model S Ah, tienes uno hecho con el X Y el otro con el S Nuevos Sí, pero creo que con Model 3 Y Model Y También se podía hacer En el pasado Ahora no lo sé Pero yo explico estos ejemplos Para que Tengáis en cuenta Para que estéis más conscientes Ahora de buscar inversiones asimétricas Porque es como Tener la mentalidad esta De buscar inversiones En la que Puedes perder muy poco Yo en la promoción Podía perder los 1000 euros De reserva Obviamente has de tener el capital Luego para invertir Pero joder Ante tal chollo A familiares A quien sea, tío O sea, te mueves cielo y tierra Tienes dos años Hasta que acaben la promoción Para mover cielo y tierra Y conseguir comprarlo Como sea ¿No? Y en el caso De la minería de Bitcoin En mi caso Fue una inversión asimétrica Que tampoco requería Mucho capital Pero en esta de los Tesla Es muy curioso Porque yo me di cuenta De que como Habría tanta inflación Yo dije Joder Por 100 euros Bloqueas el precio hoy El coche Tienen tantos problemas De producción Que los entregan A dos, tres años vista Entonces yo bloqueo El precio hoy Los precios lo están subiendo Cada semana Mil, dos mil Quinientos euros Lo van subiendo Digo Me bloqueo el precio de hoy Y de aquí tres años Cuando me entreguen el coche Pues ya veré A qué precio está Y si quiero comprarlo o no Para revenderlo O sea, yo para revender O para revender Mi reserva Con el precio del bloqueo anterior Entonces ponías 100 euros Creo que yo bloqueé Los Model X A 120 mil O 110 mil euros Creo que los bloqueé Bloqueé varios Y ahora están Salido por Veintipico mil euros más O sea Para entrega en febrero Que yo espero que Incluso en febrero suban Porque el cambio Del euro dólar Ha cambiado mucho Entonces se ha debilitado Tanto el euro Que tendrán que subir Precios de nuevo O sea, imagínate Que si yo puse 100 Yo bloqueé por 120 Y los acaban vendiendo En febrero por 160 Hay una ganancia potencial Sobre el papel De 40 mil euros Poniendo 100 O sea, yo puedo vender Esa reserva Por 10 mil euros O 20 mil euros Y aún así A la persona que me la compre Le saldría cuenta Tengo estos meses Para encontrar un comprador Pero ¿Tesla Permitiría a Tesla Cambiar el nombre Del titular de la reserva? ¿O tendrías que hacer Algún chanchullo? De la reserva no Pero lo que he visto Que tú dices a Tesla Sí, sí, lo quiero comprar Simplemente lo pones A nombre del otro O sea, hace el proceso De comprar Hace el proceso De comprar A la otra persona Yo creo que eso sí Que se hace Porque si no tendrías Que comprarlo tú O sea, levantar tú el dinero Y después venderlo Sí, esa opción Esa ya no es tan Tan guay Porque tienes que levantar La pasta No está tan guay Pero bueno Yo lo pongo como ejemplo Porque estoy ahora valorando A ver cómo hacemos esto Encontrando a alguien Que quiere mi reserva Lo pongo como ejemplo De inversiones asimétricas Que dices ¿Cuánto puedo perder? 100 euros ¿Cuánto puedo ganar? Interrogante Se pueden poner los coches Y hay mucha inflación A 200.000 Pues oye La diferencia Te la puedes meter En la bolsilla Y aún así Es curioso Porque se lo dije A muchos amigos Y me decían Ya, pero es que Es de poner 100 euros Tío O sea Mi cabeza explota O sea, hay gente Que no nos entiende Tío Tienes una inversión delante Que por 100 euros Te puedes ganar 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 euros Que te puedes echar para atrás Oye, pierdes 100 euros En el peor de los casos Claro, claro Y aún así No estás obligado Para el coche No estás obligado Entonces Te gastas 100 euros En un fin de fiesta Tío Es que Es que no O sea No me extraña Que haya gente Que no O sea, si con estas inversiones No lo ven No van a ver El resto de inversiones Son víctimas de Son presas fáciles De la inflación O sea, la inflación Les va a devorar Porque si no ven esto No van a ver Ninguna otra cosa Este es el ejemplo Más sencillo De inversión asimétrica Diríamos Estoy cansado ya Llevamos Más de dos horas Dándole guerra Menuda rusticiante Ya sé Manu PM Me pregunta Sobre el tema De la calefacción De 19 grados De Suiza Que lo Lo traté Lo traté ayer Lo traté ayer Es que hoy Hoy estoy en entrevista Con Jonathan No es plan De hablar De cosas Que me competan A mí Preguntan Si A día de él Continúo haciendo Acciones de Tesla Si He hecho como con Bitcoin No, he hecho como con Bitcoin He vendido Vale He vendido la mitad De hecho he vendido recientemente 880 por acción Están por ahí a la par He estado vendiendo Pero hay una parte Pero hay una parte Que voy a hacer como Bitcoin Voy a hacer juego Voy a hacer juego Como Bitcoin Porque es de esas empresas Que Es decir Con Bitcoin ¿Qué ocurrió? Que la gente Bitcoin es muy Vengativo Porque Al final Si tú te crees Más listo Que Bitcoin Con gráficas Con entradas Salidas Bitcoin Se venga De ti O sea Te atiza fuerte Si intentas ir de listo Con Bitcoin Sales muy escaldado Entonces con Tesla Me da la sensación De que puede ser parecido Si yo digo Ah mira Yo creo que ahora va a bajar Tesla Tiene muchas vías De potencial de ingreso Imagínate que El full self driving Este le sale bien Coches empiezan a conducir Solos O yo que sé Se saca unas de la manga Elon Musk Este inventó una batería Lo que sea Es decir Tiene muchas ramificaciones Que son muy difíciles De prever Y al final Yo Si no Que no me quiero considerar Más listo Que Elon Musk Yo las dejo ahí Unas pocas Lo que sí que es verdad Que últimamente Tesla Tiene muchos problemas De ensamblajes Los coches que salen de Shanghai Son bastante Es más Mira aquí Donde yo vivo En el garaje comunitario Hay por lo menos Tres Model 3 Y uno Mira Justamente El coche que es vecino Al mío Es un Model 3 Performance Del año 2021 O del 22 Es nuevo Y el Performance Además Precioso De color blanco Hostia A simple vista Yo Yo veo los descuadres O sea Tiene la puerta De izquierda Bueno No es que esté descuadrada Es que la chapa La chapa O sea El robot que hizo la chapa La forma que le dio No es correcta Y tienes Y tienes Medio centímetro De chapa Que sobresale Respecto a la parte Atrás del coche Pero de una manera Exagerada No es un tema De decir Es que Las bisagras Están más arregladas No, no, no Es que la chapa Ha salido así O el maletero Claro Como lo tengo Vecino Me he fijado mucho El maletero Es exagerado La bisagra Como está Está como hundida Y hablamos De un coche De más de 70.000 euros Como unos Sí Pero Yo creo Sí Lo que pasa con Con estos coches Yo lo digo Porque tengo dos Y he conducido todos Los he llevado todos Absolutamente todos Estoy en todos los foros En clubs Etcétera Conozco Tesla lo conozco muy bien La verdad es que es De las empresas Se la producció Los costes Me las hace bastante Al dedillo Entonces Lo que ocurre Y confunde mucho A la gente Es que tienen Muchos pros Y muchos contras Es decir La balanza En mi opinión Está equilibrada Lo que pasa es que Tiene mucho peso A cada lado Entonces la gente Se queda con una cosa Yo pienso como tú Hay muchas cosas Que creo que son Muy buenas de Tesla Muchas Pero jode mucho Comparte un coche Que te has dejado una pasta Y que tengas una puesta Que además es otro tema Es que tampoco Te lo arreglan Ya viste Supongo que has visto El tema de Ángel Gaitán O sea No hay un servicio De postventa O sea Aquí en Zúrich Mira Perdona que te interrumpa Que yo me he informado Mucho de Tesla Porque yo quería Comprarme un Tesla Luego no lo hice Por suerte Pero Es que incluso aquí en Zúrich Que Suiza es de los sitios Que más Tesla se venden Porque aquí la gente Tiene dinero En Zúrich Te entregan el coche En un garaje Y yo he estado En ese garaje O sea En un garaje En un hangar Aquí al lado del aeropuerto Un hangar En el cual tú pides Por internet El coche No lo puedes ver Y un día te llaman Te mandan un SMS Y dicen Oye usted puede Recogerlo Y entras Y lo recoges Como en un En un garaje Además esto no es broma Que yo estoy Y lo he visto Y lo he visto con mis profesores Un garaje Donde los Tesla Que llegan Que están allí Para entregarle Las llaves A ese cliente Que no ha visto Lo que ha comprado Comparte con una flota De autobuses Entonces Hostia Joder No me jodas Cómprate un Porsche Aquí en la Zúrich Flipas Vete a la Porsche De Zúrich O sea Te dan hasta café Es un showroom Espectacular ¿Sabes? Entonces Joder Que no son baratos Hostia Que es un coche caro ¿Sabes? Entonces claro Como tengas un problema Es que estás jodido Que es lo que le ha pasado A Ángel Gaitán Que los chinos Estos no han puesto Suficiente Pegamento Entre las Planchas Del chasis Hostia Tiene cosas muy graves Yo puedo comparar bien Porque No solo tengo Los Tesla Sino también Tengo Porsche Conozco Me han hecho entregas Y tal Y conozco como operan Y las calidades Y tal Entonces yo lo que digo Es eso Que Tesla Tiene sus extremos Tiene cosas muy buenas Y cosas muy malas Pero al final La balanza está Bastante bien equilibrada En mi opinión Es decir Por ejemplo Si tú Pruebas a fondo Lo que es el software autopilot En Europa a día de hoy Que mira que está Muy restringido en Europa Es una auténtica delicia Para hacer autopista Para hacerte muchos kilómetros Te haces un viaje de mil kilómetros Te cansas la mitad Eso sí Por contra Pues oye Tienes menos autonomía La balanza Tiene cosas muy buenas Y cosas muy malas Entonces ¿Qué ocurre? Que normalmente La gente Que es hater Pues se centra En esas cosas malas De la balanza Obviando las cosas buenas Pero yo creo Que Las cosas buenas Son difícilmente Replicables Por los demás Fabricantes Sin embargo Las cosas malas Son fácilmente O relativamente Fácilmente Solucionables Por Tesla Y que irán a mejorar El tema De las calidades Y el tema De servicio técnico Es uno de los primeros Handicaps Que te has enterado De lo que está pasando En Noruega Que han hecho Esta foto Con el Hace una campaña Exacto A ver Sí A ver Es que Si que es cierto Eso es lo que yo veo Y eso también Lo que dice Ángel Gaitanes Claro Si tú tienes la gran suerte De que te sale bueno El Tesla De puta madre Ya está Te quedas con las mieles De la empresa Y que tiene buenas mieles Un coche potente Unos acabados Bueno Mejorables Pero están mucho mejores Que lo anterior No lo puedes comprar Con un coche alemán Pero bueno Que es un buen producto Pero claro Como te salga malo Es una pesadilla Bueno Sí que hay algún Sí que he visto Algunos casos extremos Pero Yo es lo que te digo Yo creo que son argumentos Que utiliza la gente Hater O que no se lo pueden Permitir Pero en el fondo Les gusta ya tener un Tesla Y empiezan a rajar O darse argumentos A sí mismos No Es que claro Es que tiene malas calidades Sí Pero es lo que te digo Es que luego tiene pros Porque si fuese perfecto Imaginemos el Tesla perfecto Servicio y posvenda Impecable A nivel de Porsche Sin ningún tipo de defecto Materiales de altísima calidad Ese coche no valdría 50.000 Con ese software Esa tecnología de baterías Valdría 100.000 Ya Es que Es que claro Decimos hostia Es que es caro Claro que es caro Porque tienes Al Taycan El Taycan de Porsche Taycan vale el doble Vale el doble Literalmente Si los acabas son brutales Claro Es una galicia ¿Quieres que todo lo demás Sea impecable? Cómprate un Taycan Y aún así No tienes el software De autopilot Pero no sé si te has enterado Que la Mercedes Está haciendo grandes Está haciendo grandes Grandes saltos Con el tema del autopilot He mirado vídeos De los autopilots De los últimos Mercedes Y ojito Sí Veremos cómo acaba la cosa Seguramente se pongan las pilas Se están poniendo Ya no Creo que ya No está tan solo ya Elon Musk Como antes Ha estado Ha vivido muy bien En los últimos años Pero creo que los próximos No va a vivir tan bien Creo yo Fíjate No sé si te has enterado De los Kia Has visto los últimos Kia Eléctricos Que están sacando Que también están Haciendo penitos No son malos No es una porquería chusquera O sea También es cierto Que los venden caros En ese aspecto Ha sido un poco inútiles Los de Kia Porque los están vendiendo Prácticamente al mismo precio Que un Model 3 Y dices Joder coño Aunque es buen producto Si me lo estás vendiendo Al mismo precio Que un Model 3 Me quedo un Model 3 Porque Es que en papel Es mucho mejor Más potencia Más autonomía Más de todo Yo personalmente A mí me gusta El coche eléctrico Y yo le veo Muchísimo futuro O sea No soy Y también me gustan Los coches de combustión O sea Me gustan Yo creo Yo creo que para el día a día Lo mejor es un coche eléctrico Y para rustir Un coche de gasolina Ya está Yo creo que los Ferrari Los Bugatti Los Lambos Tienen que ser siempre gasolina Porque ya no es que digan Es que el coche eléctrico Va a tener mejores prestaciones Que el gasolina Sí, es cierto Vale Pero es que estoy convencido Y tú me darás la razón Porque tú tienes Las dos Las dos Para comparar Que se goza mucho más Un coche de gasolina Que un coche eléctrico ¿Verdad? ¿Cómo explicarlo? Es que hay muchos factores A mí uno que me Cada vez me está rayando más Del coche eléctrico Es que yo creo que va a ser Un instrumento de control De los gobiernos A partir Tú estás muy controlado Por la app La posición La velocidad Las cámaras Incluso Tienes cámara interna Que te graba la cara Eso he leído Que si estás cansado Como que No te arranca el coche Tienes que mirar tu cara Si tienes cara de cansado Cuando giras No arranca el coche El gobierno de turno Fácilmente puede ejercer poder Y decir Oye no has pagado Hasta multa de tráfico No se entiende el coche Hostia Esto es una línea de código Entonces a mí Esta parte De control Que ya lo está haciendo Tesla en Estados Unidos Porque Tesla Lo que hace En Estados Unidos es Si detecta Que conduces mal O sea Haces frenadas bruscas Etcétera Te restringe La capacidad De autopilot Ah sí Tienes que tener Un score de 90 plus Ah sí Para tener Sí Entonces esto ¿Qué va a suceder? Que los seguros ¿Quieres un seguro barato? Vale Dame tu telemetría Dame tu telemetría Dame acceso a tu telemetría Y si no directamente Igual no te aseguramos Entonces no podrás correr No podrás desconectarlo No podrás justir Si te pasas de kilómetros por hora Los gobiernos No van a necesitar radares Sabrán la velocidad A la que vas en todo momento Hostia Entonces a mí esta parte Que estaba empezando a ver A raíz de la pandemia Y todas las medidas Que han implementado Que la mayoría de ellas Han sido en mi opinión Bastante cuestionables Y bastante No sé cómo decirlo Bueno Bastante Joder Es que Me da mucho respeto Porque me recuerda A 1984 Si no lo habéis leído De George Orwell Tenéis que leerlo todos Porque es una obra de arte Entonces me ha dado Más reticencia Al uso de coche eléctrico Y cada vez me gustan más Los coches old school Sin ningún tipo de telemetría Ni controles Ni nada Pero eso Eso tampoco es inherente No es una cosa Del eléctrico Mañana Cambia la ley Que además ya he leído Que lo quieren hacer Y toda esa basura Electrónica Te le meten a un coche eléctrico Se quedan tan panchos Sí Pero en el eléctrico Es como mucho más fácil Porque está todo tan Informatizado Digitalizado Que el control del motor Es milimétrico O sea Un motor de combustión Yo creo que igual Podrías Que se saltase el control O haciendo algún puente O alguna historia rara Si tú quieres arrancar Un motor eléctrico Hostia Como no sepas De electrónica De código Es que No sé qué mecánico Te lo puede puentear Entonces a mí esa parte Me da un poco de respeto Barra miedo Me gusta ser libre Me gusta Debería Deberían aparecer Lo acaban de decir Código Open source De manejo de coches Un Linux Un Linux Una distribución de Linux Con drivers Que esos drivers Actúen Con todas las controladoras De Tesla Entonces tú llegas allí Y lo flasheas Tío Lo haces un jailbreak Llegas allí El Tesla ya no tiene garantía Y nada Le metes un USB Y lo jailbreak Es bruta Pero tú imagínate Si tuvieses tú Imagínate que tú Puedes jailbreak Un Tesla Lo hacen Y los overclockean Es que es brutal O sea Puedes reventar el motor Si quieres Puedes ponerle Todos los caballos Que quieras Pero yo digo Un consejo Mío Para todos los que Nos gustan los coches Y fundir Y correr Y bajarlo bien Es que no esperéis Intentar disfrutar Al máximo Comprar un coche ya Y holdearlo Sí Sí Comprar lo que Os haga felices Hay de todos los presupuestos Hay de estos coches De dos mil euros Que van de puta madre Para rustir O meterse en circuito O hacer animaladas Porque entre el coche eléctrico Entre el control Que quieren ejercer Los gobiernos Y entre el software autopilot Porque el software autopilot En cuanto esté funcionando bien Que yo he visto vídeos Está muy avanzado Está mucho más avanzado De lo que la gente piensa Los gobiernos dirán Vale Prohibido conducir a humanos Porque las estadísticas Muestran que el autopilot Reduce los accidentes En Un 90% Entonces Nos van a prohibir conducir Ir en coche Pues será como ir En transporte público Sí que habrá circuitos Y tal Pero Entre las emisiones Y el piloto automático Pues en 5, 10, 15 años No lo sé Dependerá mucho De cómo avance Pero puede ser más rápido De lo que la gente piensa Puede que Se acabe este tema Entonces yo aconsejo A la gente Oye Ante la duda Aprovechad ahora No sea que en 5, 10 años Digáis Con lo que me gustan los coches Tengo que ir a circuito Tengo que alquilar Ya sale Olvídate Bueno Siempre nos quedará Va a ser un cachandero Siempre nos quedarán Las motos de agua Ya Eso tiene razón Y allí se puede Rustir Mucho Allí se puede Rustir No creo que se metan Bueno ya No, no creo que se metan Pero sí que leí Creo que lo llevaba El calero De Car Wow Que decían Que quieren Los próximos coches Lleven un alcoholímetro O sea Que te obliguen a soplar Para que el coche arranque Un reconocimiento facial Para ver si estás cansado O sea Brutal O sea Ya es la Pero si es que Conducirán solos Tú te has visto En los últimos vídeos De Tesla El autopilot Va solo ese coche Se hace viajes De 200 kilómetros Solo Lo he visto Por ciudades Entonces Pero va lento Va como un bebé No se fía A veces se vuelve loco Pero es normal Es nuevo Es nuevo A largo plazo Como vaya Aprendiendo El riesgo Está ahí Yo creo Que nos van a prohibir A conducir a los humanos Hay que aprovechar Hay que quemar gasolina Aunque este cara Tío Yo creo Es una buena inversión Al día de hoy Quemar un poco de estrés Con gasolina O con el eléctrico En el eléctrico También te lo pasas bien Lo que pasa Que el problema Que tienen los eléctricos Es que A nivel de chasis Exceptuando el Taycan Por el tema de pesos Y inercias Y tal Y sobre todo De frenos Porque claro Es que pesan tanto Que a nivel de frenos Necesitas Más que carbocerámicos Necesitas Pero tienes la regenerativa Esa No pero no te ayuda Porque piensa Yo creo que te Te perjudica Porque El freno Frena más rápido La inercia Que el regenerativo Hablas para circuito Para circuito hablas Si No son acumulativos Es decir La frena total es Pero bueno Puedes quitarla Puedes Sabes que existe La fórmula E Esto es como En el coche de combustión Si tú quieres frenar Rápido Es de pisar el embrague Para que el disco motor No te ralentice Porque el freno Frena más rápido Que el disco motor Entonces hace la inercia Al sentido contrario Pues en el regenerativo Es lo mismo El regenerativo Frena más lento Que el freno físico Entonces te hace Ralentizar Entonces para circuito Son una mierda O sea No valen para Para nada O sea No Sumado a que La autonomía Se gasta rápido Y no puedes recargar Al mismo nivel De rapidez Que un combustión Porque tú vas a circuito Yo he ido Y si te fundes Tres depósitos Pero bueno Vas repostando Súper rápido Si tengo que hacer Lo mismo con el eléctrico Joder Tres horas más Entonces no No tiene sentido Y si le das Muchas cañas Se pega Se pega recalentadas El coche eléctrico Es decir Ahora te limito Porque tengo el motor Ardiendo Sí 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 Muchas Muchas Y de hecho En el Taycan También sucede Aunque digan que no Sí Tiene recalentadas Y pasa un coche De 100 caballos Se va Se va capando Vía software Para proteger Más que nada Para que no pete La garantía Y te tenga que Cambiar Lo que pasa Que la gente Piensa que es la batería El componente Que más se sobrecalienta Pero suele ser Por lo menos En los motores De inducción Esto mola mucho Estudiarlo Si sois ingenieros O lo que sea Mola mucho estudiar Porque es como Cuando tenías Los coches Teledirigidos Que los desmontabas Y veías Los tipos de motores Y tal Está muy curioso Entonces los modelos Tesla Los que tienen Motor de inducción Lo que sucede Los de inducción De jaula de ardilla Que se llaman Los más sencillos Que son los que inventó Tesla En la patente Pues estos Tienen muchas ventajas Una de ellas Es que son Extremamente sencillos Y potentes El problema que tienen Es que la refrigeración De lo que es el rotor O sea la parte Que rota Que gira Es muy complicada Es muy difícil Enfriarlo Porque como va Como flotando Pues no puedes pasar nada Ni aire Ni agua Es un follón Es un cilindro Cerrado Que no tiene Ningún sistema De refrigeración Entonces Esto se calienta Rapidísimo Este capa Entonces El elemento Que peta Antes que la batería Es el rotor Se calienta Antes que La propia batería O sea Entonces Por ejemplo Yo sé que tú tienes Un S Pero el pata negra Un Un PD Tienes un Un PD El P100 Vale Que tiene Ese 771 Caballos ¿Verdad? Sí De máximo Output Vale Sí De máximo Teórico Pero claro Que es lo que yo tengo Entendido La potencia De los Tesla Va en función De la carga De la batería Quizás Al 90% Tiene 700 y pico Caballos Correcto Pero cuando está Al 40% A lo mejor Te quedan 400 caballos Por decir de alguna manera O sea No es constante La potencia Claro Porque el voltaje De una batería Depende de su State of charge Que se llama El shock Vale Entonces a medida Que se va descargando Pierde voltaje O sea Entonces No Un día Coges el P100 Y te vas a un circuito Y haces 4 vueltas Y ya está Nada Nada Pero petaría Antes los frenos Que el rotor Que se calentaría el rotor Ah sí Es que A nivel de frenos Es fatal Son 2.400 kilos Con frenos De mierda O sea Les ponen unos frenos Que no sirven para nada Son frenos básicos Entonces no te aguantan 3 pisadas fuertes No te las aguantan Ya el freno Entonces bueno Ni por frenos Ni por chasis Ni por suspensión Ni por motores Ni por baterías Ni por nada Es imposible Meter un Tesla Día de día en circuito Que no sea el Model 3 Performance Con el modo track Y habiéndole cambiado los frenos O al menos El líquido de frenos Las pastillas Como mínimo Como mínimo Pero aún así Yo creo que tendrías problemas O sea Entonces Tú disfrutas más El de combustión Que tienes Sí claro Un 911 De combustión El turbo Sí Y Claro Es que No sé cómo O sea Es brutal O sea Algunas Yo lo he probado Yo lo he probado Yo he probado ese coche Y Es droga Muy dura Tanto que Con una sonrisa en la boca Y no probé Y no probé Ni el 20% De lo que era capaz De hacer el coche Seguro Ni el 20% Probe de ese coche Ese coche No te lo acabas O sea Te lo acabas En circuito Y ya está O sea Y es lo que recomiendo A todos los Los emprendedores Que les gusten los coches Que se den un capricho Cada uno Al nivel de sus posibilidades Obviamente No estoy diciendo De apalancarte Ni hacer chorradas Que hay coches De 2000 euros Que te lo puedes pasar bien Porque esos momentos Te dan energía O te dan Motivos Para sonreír Pasarlo bien Liberar la adrenalina Yo en eso tengo Tengo la moto de agua Funciona Mil veces Más efectivo Que un psicólogo Que un coach Que todas estas gilipolleces Que no siguen para nada Un par de rusticiones Sonrisa Vuelta al trabajo Motivación Para comprarte El siguiente pepino Porque Te compras un coche De 2000 euros Y aquí eres el de 5000 Luego querrás el de 10.000 Y vas subiendo Como yo también he subido Y yo he tenido coches Pues Bastante antiguos Y que Y que no han No valían para Para fundir Y he ido subiendo Y siempre quieres más Cada uno Al nivel de sus posibilidades Pero que eso te ayuda En el emprendimiento Te ayuda en tu estado De ánimo Una de hacer ejercicio Una de pasarlo bien Una de disfrutar De sus aficiones Sin problema Oye Que no Tengan reparos En hacer esa inversión Porque es una inversión En uno mismo Si Bueno Si no estás bien De ánimo No puedes emprender O sea Si no tienes una válvula De escape Emprender es muy duro Es extremadamente duro Entonces necesitas Ya sea el deporte Si te gusta el deporte Pues o ir a correr O irte a dar una vuelta Con el coche O con la moto Necesitas liberar Esa energía Sentirte vivo Y vuelves más recargado Con la mentalidad Más positiva Para afrontar Toda la mierda Que se te viene encima Porque montar Una empresa O cualquier negocio Por lo menos Los dos Tres primeros años Son una basura O sea Vas a sufrir Como un cabrón Si no tienes una válvula De escape Vas a reventar O te vas a rendir Que es lo que hace El 90% de la gente Te rindes tío Bueno pues ya me meto A funcionario O me meto aquí En esta empresa A cobrar Dos minutos al mes Pues ya está Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar Yo estoy ya Muy cansado Son casi las 12 Llevamos Dos horas Tres Estoy bien tío Ahora me voy a ir Con el 911 A rustir por ahí ¿Sí o qué? No No pero podría hacerlo A veces hago estas locuras Tío Vas ahora Por carreteras de curvas O todo el mundo duerme ¿Qué opinión tienes Del 992? En comparación Con el 991 El 992 No lo he probado Lo que Así que me he sentado Y lo he visto Partiendo de la base De que Porsche Nunca hace una generación Que sea peor Que la anterior O sea Algo igual Alguna excepción Concreta Lo que veo Es que es muy grande O sea Los coches Cada vez más grande Más ancho Lo han hecho Más anchos Más largos Pero Todos los coches En general Si compras un Megane Compares las generaciones Entonces ¿Qué ocurre? Que tú vas a Parkings En la ciudad Y es horrible Tío Porque es que El coche te mide Dos metros Como cualquier coche Te mide hoy en día Dos metros Métete en Parkings De Barcelona Con un coche Es que es un Es un sufrimiento Tío Y Esto es una cosa Que no me gusta También para carreteras De curvas estrechas Es un problema 5 o 10 centímetros Más ancho Que la versión anterior Y luego otra cosa Que no me gusta Tema interior Claro De la conducción No puedo hablar Que seguramente Es una maravilla Porque no lo he probado Pero tema interior Tampoco me gusta Que se mueven mucho Intentan imitar a Tesla O sea Pantallas grandes Todo digital Pues a mí me parece muy bonito Yo he visto el del Macan No el Macan No el Taycan Y me parece una preciosidad Taycan sí Pero yo me refiero Al 992 El interior Para qué pones Estas pantallas táctiles Con este Déjate de chorradas Lo mejor que tiene Este coche Es el chasis Esta perfección De potencia Suspensión Frenos Posición del motor Que es inigualable Para qué me lo estropeas Con pantallas Fíjate en el Bugatti El Chiron Va con relojes No tiene pantalla No tiene pantalla Que es que Solo falta El capital me lo compraba Solo falta Un Chiron Sí, sí, sí ¿Sí? Ay, no sé, tío No, no, no me lo voy a comprar Pero yo si tuviese No me acaba de hacer ese coche Me parece Una excentricidad O sea, creo que Que Yo prefiero Yo antes me pillaba Un 992 Turbo S Que tiene 650 caballos Te estoy hablando Si tuviese el capital Tuviese una colección De coches grande Es un coche que me gustaría Porque parece ser Que es el último De los Motores Estos de 16 cilindros Que van a hacer Y esta filosofía de No pantallas Céntrate en lo que es verdaderamente importante Que son los últimos años En los que vamos a poder conducir No solo conducir Sino conducir coches de combustión Que no se nos olvide Que son los últimos años Esto es probable Que no vuelva a existir más He leído Es como una celebración Esos coches Es una obra de arte He leído que ahora en el 2023 Un montón de coches icónicos Van a desaparecer Los van a descontinuar Entre ellos está el GTR El GTR se acaba Se acaba el R8 Y no sé cuál más Pero se acaban Van a empezar con la basurilla esta Como el nuevo Dodge Challenger Que hace ruido De coche eléctrico No sé si has visto el vídeo ¿Challenger? Claro, es que imagínate Es que la industria automovilística Está muy jodida Las ventas no paran de bajar Porque se junta O sea, la gente no quiere comprarse un coche nuevo Porque no sabe qué comprarse No sabe si se lo van a prohibir Si va a poder seguir circulando aquí 10 años Si se lo van a comprar Sobre todo porque dices Me voy a gastar hasta el coche más mierda Hoy en día te cuesta 40.000 pavos El coche más basura O 30.000 mínimo O si quieres cualquier cosa básica Claro, tú no sabes Si te lo van a comprar de aquí 10 años A alguien Cuando lo vendas Si vas a poder sacarle al menos 10.000 Va a estar prohibido Entonces la gente El mercado No lo había pensado Un 30% ha bajado Las ventas Por esta incertidumbre Porque el coche eléctrico Yo reconozco que no está listo Para la mayoría de la población Sobre todo la infraestructura de carga Es una auténtica basura Y una vergüenza Pero no culpo a nadie Porque no hay incentivos Es imposible ganar dinero Con puntos de recarga Es imposible, tío Es como abrir un hoyo Yo intenté montar una startup De puntos de coche de carga Y me di cuenta De que eso era imposible ganar dinero O sea, no es como una gasolinera Que antes puedes montar Y ganar dinero Con los puntos de recarga Es imposible Es imposible Entonces Ahí hay unos problemas Para la infraestructura Que hasta que no se resuelvan Pues la gente no va a comprar Porque yo entiendo Que para viajar es un coñazo, tío Si a veces si no O sea, tienes que planificar Y no quieres planificar Entonces Las compañías Delante de esta bajada de ventas Lo que hacen Es, oye Quitamos modelos Bajamos producción Recortamos Los modelos Que producen menos beneficios Como son estos PTR Tiradas cortas Que no No aportan mucho cash flow Y se van a acabar Se van a extinguir Y es el primer síntoma De que esto se acaba, tío Si queréis disfrutar Del mundo del motor Ya sabéis No esperéis Quien pueda que no espere ¿Sabes? Porque en mi opinión Yo veo un panorama bastante negro Entre que no se van a producir coches Que se desintentiva la inversión En nuevas tecnologías Lo va a quedar Porsche Y dos marcas más Que sigan produciendo Sí, no Yo creo que el motor de combustión Quedará como algo fetiche Para los millonarios Ya está Ya está El estándar La plebe Va a tener coche eléctrico A cucharadas Sí Y estos trucos empobrecedores Lo que van a querer al final Es que no tengas ni coche Que vayas en autobús No, en patinete Patinete O en bici Autobús eco-friendly Es así Sí Yo por eso Me quiero renovar la moto de agua Me quiero pillar una mega rustición De 300 caballos Que es como mi Porsche En el agua ¿Sabes? Es que no tengo que tener problemas De radares Ni polladas Puedo difundir todo lo que quieras Sí Y aparte El vehículo personal O sea El coche Es un elemento muy libertario Porque es el elemento Que más rápidamente te permite Con más libertad Moverte en el mundo físico Yo mañana Me puedo ir a Suiza Me puedo ir a donde quiera Sin necesidad de aviones De controles De que si ahora Pasaporte Covid O lo que sea ¿No? Cualquier medida arbitraria Que pongan Me permite Pues escaquearme Irme a la montaña Irme aquí y allá Y eso se lo quiere encargar Este elemento de libertad No es posible Que los ciudadanos La plebe Tenga acceso A estas herramientas Y la gente Tiene que estar controlada Por el transporte público Sí Porque si lo vayas Se tienen que mover Como mucho Como mucho en bici Que no se van a alejar mucho De su núcleo de actividad Y poquito más amigos Si viajas Entre continentes Bien fichado Con el aeropuerto Control de De equipajes Control de Covid Control de Enfermedades venéreas Control de Su putis Lo que sea ¿Sabes? Bueno El sistema de puntos El sistema de puntos Se quieren hacer en China O ya lo han hecho Que si eres Si tienes muchísimas multas O cualquier cosa Pues de repente Ya no te dejan Comprar billetes O no te dejan Moverte de un sitio Sí Y como decía Steve Jobs El ordenador de internet Nos permite movernos Por el mundo virtual De forma similar A la que de un coche Nos permite Movernos en el físico Y eso también Se lo están cargando Restringiendo Plataformas Si no dices Lo que quieres Que se diga En cierto momento Según que temas Pues te capan Entonces la libertad Tanto en el mundo físico Como en el mundo virtual Se está viendo reducida En mi opinión Hay como un ataque A estas libertades Pero repito Porque pueden hacerlo Porque nos dejamos Que nos las restringan Entonces ellos No tienen la culpa Ellos ejercen el poder Que pueden Como el que nosotros Ejercemos el nuestro Es comunismo Es comunismo 2.0 Es comunismo De siglo XXI Sí Comunismo Socialismo No lo sé Es algo raro Supongo que sea algo nuevo Es un comunismo Electrónico Es utilizar La electrónica Como sistema De control social Sí Es como si La inteligencia artificial O los algoritmos Estuviesen Tomando el control Poco a poco De Tomándonos como rehenes Hasta que supongo Que en algún punto Nos reemplazarán Han tomando el control Ahora puedes conducir Ahora no Ahora puedes Usar el transporte público Ahora no puedes Ahora puedes viajar aquí Ahora puedes visitar Este web Ahora te quito Esta plataforma Porque has dicho Algo que no tocaba Entonces es un mundo Que en mi opinión Va a una deriva Bastante fea Potencialmente muy fea Potencialmente muy fea Y por eso recomiendo A todo el mundo Que aproveche A hacer lo que le gusta A disfrutar Al máximo Y a rustir Y a montar Negocios Lo que puedan aprovechar Que lo hagan ya Que no Esperen Ya mismo Que tienen que hacer las cosas Pues nada Jonathan Estoy que no puedo más ya Sí, sí Vámonos Vámonos Oh Dios Y además Mira Mira el colchón No he hecho ni la cámara Tengo que ponerme A poner la cama Y yo mañana Tengo curro en la oficina Además Con mi jefe Ya Sí, sí Yo también tengo que ir por ahí Pero bueno Bueno Me da un poco Igual la hora Que le acabo ya Bueno Yo creo que ha quedado De verdad Yo creo que ha quedado Como podcast Voy a quitarle Mi careto Lo voy a convertir Solo en audio Ha quedado algo Espectacular O sea Va a quedar esto Eternizado en youtube Y nada Sí pues Pues nada Me ha gustado Y si Si le ha gustado A la gente Puedo volver alguna vez Me preguntan Tus redes sociales Pero les he dicho Que en principio Eres anónimo Por ahora Quizás en un futuro Decides Dejar de ser anónimo O eso Sí, no me gusta El motivo es que Nunca he hecho esto Ya tengo Mi empresa Mis negocios Y Sí, sí O sea No tengo necesidad De Pero te digo Has Has aportado muchísimo valor Y no solo te digo eso Yo he aprendido muchísimo Y Hostia Que son mensajes Que no se oyen O sea Son mensajes Y conclusiones Y razonamientos Que Incluso en youtube Cuesta Tienes que escarbar mucho Para encontrar alguien Que haga esos razonamientos Está bastante claro Que vas muy leído Y Y yo creo Que tienes bastante razón De lo que va a pasar en el mundo Ojalá te equivoques Pero Desgraciadamente Creo que tienes razón O sea La cosa pinta bastante más Pero leer No leo tanto Sí que me gustaría leer Mucho más Porque es como más aprendes Yo recomiendo a todo el mundo Que lea Sobre todo Si quieres aprender Yo es lo que te dije un día Matt Si quieres aprender a ganar dinero Lea Warren Buffett Porque es el mejor del mundo ¿Para qué vas a perder tiempo Leyendo a otros? Lea al mejor Si quieres aprender a jugar a fútbol Pues fíjate en Messi O yo que sé O el mejor del mundo No te quedes con Tu vecino Que sabe un poco jugar a fútbol No tío Ve al máximo Metele caña Desde ya Y Y yo por eso Leyendo poco Considero que he aprendido Bastante en proporción Porque siempre me he fijado En los mejores de su categoría Que lo tienen todo Más por la mano Y van años de ventaja Y otro motivo también Es que Quizá porque Porque soy ingeniero Tú también lo eres Me ha gustado mucho La física Y las leyes naturales ¿No? Sí Intentas buscarle Yo también soy así Intentas buscarle la lógica De las cosas Intento buscar la lógica Y verlo todo En términos energéticos Y a veces se entienden Se entienden mejor las cosas Si lo piensas todo En términos energéticos Yo de hecho Un día me aburría Hice el cálculo La tierra es sostenible Como sistema energético Porque la tierra Recibe al día No sé cuántos megavatios Del sol Su única fuente Bueno también La gravitatoria Con la luna Creo que aporta Algo de energía Pero la única energía Que entra en la tierra Es la del sol Entonces si calculas Las calorías Que consume Todas las especies En la tierra Más Todo el gasto energético Global de la tierra Creo que calculé Que no daba O sea que la radiación solar No suplía La energía que se consumía A día de hoy Depende cómo lo calculabas Porque es un cálculo Muy amplio Pero me sorprende O sea quería ver Como sistema energético Si la tierra Realmente era sostenible Y bueno Fumadas Fumadas varias de ingeniero Pero intento Intento pensarlo todo En términos Así más Lo trataremos Lo trataremos ¿Qué te iba a decir? Me preguntan tu edad No sé si quieres decir tu edad Ah 35 35 Pero este año Cumples 36 O has cumplido No este año hago 36 Soy 86 Ah eres un año menos Que yo pensé que eras más mayor Que yo O sea yo soy más viejo Yo soy del 85 Estás en el puritismo En el puritismo Bueno Otro día pasamos a hablar de fitness También se interesa la gente Tío También llevo muchos años Desde los 15 años entrenando Eso también Eso ayuda bastante A mantenerse Y la verdad es que últimamente Con 35 Tío Me veo Igual que con 20 A nivel de físico No sé si es O sea puedes elegir envejecer Entre comillas Porque todavía no es joven Poder ralentizar muchísimo Tu envejecimiento Si comes bien Y vas al gimnasio De hecho Yo veo Influencers ahí En Youtube Y Instagram Que tienen 50 años Tío 55 Y los ves Tío O sea Hoy en día Con los avances que hay en la dieta En las hormonas Puedes vivir hasta los 65 Con una calidad de vida Que es inimaginable Y sobre todo Lo más importante Lo que creo que ha cambiado más Es el acceso a la información Antes para tener acceso a la información Tan valiosa como la tenemos ahora Tienes que ir a las universidades Que eran las que Almacenaban el conocimiento Ahora con internet El conocimiento se ha abierto mucho Por lo tanto Uno ha de aprovechar A mirarse podcast A velocidad 2 A velocidad 1 y medio Intentar aprender todo lo que pueda Mirarse vídeos de Warren Buffett Con los aglucidados Y estar todo el día ahí Y aprendes como en 20 carreras Tío Aprendes como en 20 másteres O sea Sin exagerar Yo trabajo Escuchando podcast Tío Yo cuando ya tengo trabajo Soy programador Como ya sabrás Sí Y cuando ya sé perfectamente Lo que me han pedido para programar Que ya es bastante metódico Me pongo Si es una tarea muy automática Sí que puedes escuchar Pero si tienes que concentrarte No Exacto Yo normalmente En programación hay varias etapas Hay una fase Hay una fase que necesitas Que es la fase del diseño De la aplicación Sobre todo cuando no sabes Por dónde empezar Pero en el momento Que el diseño ya lo tienes Ya más o menos en la cabeza Y tienes que empezar A crear bloques y módulos Esa parte La puedes programar Teniendo algo de Estando con podcast Y es lo que yo hago Sí Son trucos que Otro día pudiéramos explicar Pues qué trucos Utilizamos nosotros Para mejorar nuestra productividad Para aprender más Sí Yo se lo utilizo Yo mato dos pájaros de un tiro Porque no me pongo A veces me pongo música Porque eso como que me motiva Y a veces me pongo Temas que me interesan Sobre todo Yo que sé Ahora últimamente he tirado He hecho muchísimo podcast de Bitcoin Entonces Es muy interesante Porque como el cerebro Tío Es capaz de Asimilar las zonas Que considera de una manera Subconsciente Que son interesantes Para asimilar Porque ¿Qué pasa? Que tú estás escuchando el podcast Pero lo estás escuchando De una manera Que tampoco estás al 100% Escuchando hasta el último detalle Lo que están diciendo Pero de una manera Como involuntaria Las ideas que consideras Que son nuevas O que son muy potentes Como que te da Un Te da como una notificación Del cerebro Diciendo Deja de hacer Lo que estás haciendo Y escucha un poco más Sintoniza más Porque esto que te están diciendo Es jodidamente útil ¿Sabes? Sí, totalmente Yo soy de la opinión Que nos pensamos Que controlamos Nuestro cerebro Y nuestro cuerpo Pero no controlamos Una mierda Hay muchas partes Del cerebro De hecho Tú no puedes controlar Tu frecuencia cardíaca Tú no puedes controlar Tus intestinos Tú no puedes controlar Lo que hacen millones De células de tu cuerpo Totalmente No tienes control Quizá tienes control Sobre el 3% De tu cuerpo El 5% No puedes pensar Lo que piensas Como es los brazos Y poco más Entonces Hay muchas funciones Que van en autopiloto ¿No? Van en Como Tesla En autopilot Sí, van en el subconsciente Entonces Hay muchos trucos De estos que dices Joder Es mejora Es como lo de Lo que hablábamos antes De irte con el coche A darte una vuelta Para relajarte O hacer cosas que te gustan Y no privarte tanto No privarte tanto Que a veces la gente Deja de gastar Por ahorrar Y es contraproducente Porque te reduce Tu estado de ánimo Te reduce tus hormonas Te reduce tu felicidad Y con eso Con ese estado anímico Vas a producir Mucho menos Coño En el futuro Una de estar feliz Sano Haciendo cosas que le gusten Aunque sea gastando Un poco más Pues no pasa nada Pues esto es lo mismo Hay muchos efectos Que no acabamos de entender ¿Por qué conducir Un coche rápido Te produce este estado De ánimo De tanta felicidad? ¿Por qué cojones? ¿Sabes? No es algo racional Es algo que tú No controlas de tu cuerpo Pues tu cerebro Dice Hostia Estoy en un entorno abierto Que me siento libre Que estoy aquí Haciendo lo que me da la gana Pues me siento más poderoso Porque puedo moverme Por el espacio A mi antojo Lo hace sentir bien al cerebro Y eso te hace producir Más en tu día a día Muy curioso Son fumadas Que tiene nuestro cuerpo Que no conocemos una mierda Lo trataremos Pero tenemos que cortar Tenemos que cortar Chicos Un placer Pues nada Hoy un placer Jonathan Por estar aquí Cuando quieras Puedes volver Que están todos encantados Y hay muchísimos temas Que no hemos tratado Que ya trataremos De cualquier cosa Ya lo haremos No saquemos nada nuevo Que si no yo aquí vomito Estoy reventado Pues nada Un placer Ya nos veremos En Barcelona Cuando vaya Vale Venga Un saludo a todos Un abrazo Adiós Chao Bueno chavales Espero que lo hayáis pasado bien Esto como ya os he dicho Quedará en modo podcast Lo subiré a Youtube Quizás haremos pequeños cortes Ya veré Pero si que hay muchísima Tela que cortar En este podcast O en este directo Hay muchísima tela que cortar Joder si hay tela Hay muchísima tela que cortar Y muchas Muchas conclusiones Y muchos temas Jodidamente Quedan mucho que pensar Bueno Nos vemos en el Que vaya bien El fin de que viene Voy a estar en Londres Así que el fin de que viene No voy a poder hacer directo Así que bueno Quizás alguna cosilla Cae entre semana A lo mejor Y si no ya Ya os emplazo A la siguiente Fin de que viene De aquí dos fines Vale Y Alitas dice Mate es uno de los mejores directos Que has hecho Me ha encantado Es que Es que yo a John Oto lo conozco Y antes de traerlo aquí Yo he hablado mucho con él Vale Yo me he pasado muchas horas Hablando con él Y yo sé que es un titán O sea Cuando tú Cuando tú quieres meter a alguien En un canal Es importante saber A quién estás metiendo O sea Es que este tío Va muy leído O sea Sabe de lo que habla Da gusto Y yo Ya te digo Yo he hablado mucho con él Y yo disfruto mucho Escuchándole Disfruto muchísimo En fin Ya vendrán más cositas Venga Buenas noches Que mañana es lunes Toca Trabajar Y pagar impuestos Nos vemos chavales Adiós Chao Chao Chao